2, Málaga 3, el partido entre el Mallorca y el Valencia, acabado Mallorca 0, Valencia 2, el Sevilla 0, Celta de Vigo 1, ya ha terminado Barcelona 2, Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 4, Atlético de Bilbao 2, el partido Real Madrid-Español se juega mañana, Deportivo de la Coruña 2, Betis 4, Villarreal 2, Osasuna 2, no es el resultado que tienen ahí, sino empate a 2, Racing de Santander 0, Valladolid 1, que es el que se jugó ayer, y en Vallecas, Rayo Vallecano 2, a la vez 2. No tiene nada que ver con el equipo complónica de las temporadas anteriores en Primera División. Mima el balón, lo juega mejor, se nota la mano de este hombre que se llama Aguirre y es mexicano. Sin embargo, el destino estaba en que el partido se le iba a poner muy cuesta arriba, porque fue el equipo de casa de Villarreal quien inauguró el marcador en el minuto 11 por medio de VIX. La verdad es que hasta ese momento ninguno de los dos había hecho nada por tirar a puerta, pero ocurrió así. Y muy poquito después, el Villarreal podía aumentar la ventaja en una jugada muy parecida a la anterior, un nuevo cabezazo de Víctor, era el minuto 14.2. Y todo parecía que corría a favor del equipo amarillo entrenado por Víctor Muñoz. Incluso tuvo oportunidad de aumentar la ventaja en esta ocasión por mediación de Palermo. Y el Osasuna empezó a despertarse, a recordar que jugaba al fútbol, pero ahí estaba Reina para impedir cualquier intento de los pamploniques. El primer tiempo acabó con un Villarreal que intentaba aumentar la ventaja. En la segunda parte, Osasuna salió dispuesto a demostrar lo contrario, aunque las oportunidades en el inicio fueron del Villarreal y Unzue tuvo que emplearse a favor. Pero ya se dice que el Osasuna no tiene nada que ver con otras temporadas que juega al fútbol y hace goles. Este era de López y era el 2-1. Corría el minuto 32 de la segunda parte. El Villarreal intentó ahuyentar fantasmas que le llevaron el año pasado a sufrir en la categoría, pero no hubo más goles para los amarillos. Sí, la Osasuna, el empate a dos, obra de García, la alegría de Aguirre, y vean cómo la barrera del Villarreal despista por completo a Reina. Al final, el Villarreal lo intentó todo, pero nada consiguió. Era un empate justo y un buen juego de Osasuna. Ni el nuevo look de Bolo, ni el estreno de Fernando Vázquez como técnico rayista fueron argumentos suficientes para que el equipo de Vallecas conquistase sus tres primeros puntos en esta nueva campaña. Es más, fue el Árabes el que dispuso de alguna que otra opción para tomar la iniciativa. Pues ese remate un tanto forzado de Astubillo, este otro mucho más espectacular de Jordi Cruyff, tras el magnífico envío de Richard Dutruel. Estuvo ágil y afortunado. Con Echeverría. Sin embargo, instantes más tarde, el ex guardameta del Barcelona dejó a los pies de Julio Álvarez un balón tan claro que este no pudo desperdiciar. Corjó hacia atrás Bolo, el francés no despejó convenientemente y el rayo cobró ventaja. Era el primer tanto de una de las novedades de este equipo. Apenas transcurrió un minuto cuando Jordi Cruyff pudo empatar. Entre Corino y Echeverría lo impidieron. Momentos de tensión en el Teresa River. Insistió el conjunto vitoriano hasta que obtuvo su justo premio. Jordi sirvió un balón en inmejorables condiciones a Iván Alonso y no tuvo más que empujarlo hacia el interior de la meta rayista. Algunos minutos más tarde concluyó el primer periodo. Superado el cuarto de hora de la reanudación, tuvo lugar la acción que dio paso al segundo tanto del equipo al octavo. Jenny derribó a Roberto Peragón dentro del área alavesista y el gallego, Fuentes Leira, señaló penalti. Y Julio Álvarez, de nuevo, culminó su excelente presentación en el Teresa Rivero al transformar en gol la pena máxima. Momentos de ligero desconcierto en el conjunto dirigido por Mané. Hubo que emplearse a fondo de Utruel para neutralizar el remate de Telles. Pero tan solo ocho minutos después del segundo gol de Julio Álvarez, Magno crujó impecablemente el balón lejos del alcance de Manol Echeverría. De nuevo empate, esta vez sería definitivo. No hubo más goles, aunque sí alguna que otra oportunidad. Por ejemplo, este tímido remate de Onofo, una de las posiciones del Rayo, el exjugador de Oviedo. Este potente lanzamiento de Astubillo que crea alguna que otra dificultad a Echeverría. Poco más. Minuto 90 de partido. David Aganzo hacía el único tanto del partido, el que es además el primero del campeonato. Y todo esto ocurría el día en el que el Racing de Santander se reencontraba con la élite del fútbol español. Anoche en el Sardinero, el equipo que entrena Manuel Preciado se enfrentó al Valladolid, en un encuentro en el que los jugadores pucelanos se llevaron los tres puntos. Salió con más brío, con más intensidad, el conjunto cántabro, pero las aproximaciones al área de uno y otro equipo estaban carentes de peligro. En una de ellas, Bodipo batía a Bizarri tras aprovecharse de un rechace del portero del Valladolid. Tellez Sánchez anuló el gol por posición antirreglamentaria del delantero sevillano del Racing. Y de un andaluza a un israelí, jugada individual de Benajón, una de las sorpresas del partido, su disparo se fue muy desviado. Ni a Manuel Preciado, que debutaba en primera, ni a Pepe Moret, le salían bien las cosas. En la segunda mitad, al igual que ocurrió en la primera, el peso del partido lo llevaba el Racing, que dispuso de varias oportunidades para marcar, como esta en la que Bodipo golpeaba mal el balón, o esta otra con protagonismo de Benajón, que asiste a Chiqui. El fútbol más dinámico del equipo cántabro no obtenía recompensa. De nuevo Benajón en acción y Bizarri le gana la partida. Luego Chiqui tampoco acertó. El Racing perdonaba y el fútbol ya se sabe. Quien recordará el partido de ayer será Jonathan, jugó sus primeros minutos en primera tras su flida caminero. El Valladolid se acercaba con cuentagotas a la portería defendida por Glemens, pero sacó provecho. Así, David Zagán, que tras un error y rechace del portero belga del Racing, tuvo el honor de marcar el primer tanto de la temporada 2002-2003. Era además el primero del joven delantero madrileño en la máxima categoría del fútbol español. De baja sensible sufría el Atlético para afrontar el derbi de Anoeta. Debut del francés Reinald de Nuey en el banquillo realista y regreso de Karpin al terreno que le vio triunfar hace cinco años. Sin embargo, el que sobresalió por encima de todos fue el turco Nihat, que encabezó la lista de extranjeros distinguidos en la Real, ante cuyo juego los veteranos Karanka, Guerrero, Urzaiz y el Meta Lafuente quedaron ensombrecidos. Los debutantes Gurpegi, Arriaga, César y Murillo aportaron lo mejor del Atlético. Primeros minutos vibrantes de juego veloz con lanzamientos de Karpin y de Pedro a Kovácevic y Nihat que se mostraban peligrosos. El Atlético en tono menor tenía que confiar en Arriaga, Gurpegi y Javi González como elementos más acertados. Guerrero y Urzaiz se fueron desfondando a medida que pasaba el tiempo y la Real daba mejores muestras de su potencial. El primer tanto, saque de falta de Schurrer, fallo del Meta Lafuente ante Kovácevic y balón suelto para Karpin que no perdonó, minuto 27. Ni del horno ni Caranca pudieron desviar el tiro de Valery Karpin. Lo mejor de Urzaiz, un control sobre la frontal y pase medido a Arriaga que tras sortear a Vesterbale sirvió en bandeja el gol a Gurpegi. En menos de minuto y medio el Atlético había igualado en el marcador que no en el juego a la Real Sociedad. Pero tres minutos después el triunfador de la tarde, Nihat conseguía desde 30 metros en golpe franco el 2 a 1 con la colaboración de La Fuente. El Meta bilbaíno no tuvo su día en Anoeta. Pudo empatar de nuevo el Atlético en una jugada de Arriaga que remató forzado por la salida de Vesterbale. De haber tenido más acierto Kovácevic la Real habría llegado al descanso con ventaja holgada. En los primeros minutos del segundo tiempo Karpin explotó el pasillo diestro y con picardía quiso superar a La Fuente que aquí acertó de pleno. Hasta que en el minuto 18 Nihat hizo corear su nombre por el público de Anoeta al marcar en jugada personal el tercer tanto realista. Sin embargo en el 30 Gurpegi emuló al turco y anotó un precioso gol que daba vida al Atlético. Vesterbale se quedó clavado. Pero Nihat volvió a desequilibrar a la defensa roja y blanca para servir un centro medido a la cabeza de Kovácevic que marcaba así el tanto que buscaba con Aínco. La Real ganaba con justicia y Nihat era sustituido bajo la ovación cerrada de Anoeta. El Málaga se ha impuesto en Huelva al recreativo por 3-2 en un segundo tiempo sensacional. Los malagueños que tienen esta ocasión de Darío Silva al comienzo tuvieron que remontar un 2-0 favorable a los onubenses. El recreativo marcó el 1-0 a los 12 minutos en una jugada con pase interior de Begoña. Balón que tropieza en Raúl Molina. Se revuelve sobre Lito y bate a Contreras. El primer gol en el nuevo colombino. El Málaga tuvo a balón parado esta ocasión de Gerardo. El 2-0 favorable al recre a los 35 minutos a los 35 minutos del primer tiempo. Fue obra de Viqueira. Tras una buena combinación un balón sobre Molina consigue ceder para que Viqueira en toque de vaselina marque sobre un Contreras adelantado. El Málaga reacciona y cuatro minutos después consigue el primer gol en una gran jugada de Musampa. Un trayazo que no consigue desviar el meta. El Málaga hizo una exhibición de juego en el segundo tiempo. Desbordó totalmente al recre y dio la vuelta al marcador con el gol del empate a los 3 minutos. Gol marcado por medio de Musampa. De nuevo Musampa tras fallos de la defensa onubense. Cesarío Silva. Fallo del defensa y Musampa consigue el gol del empate. El Euro Málaga hacía unas combinaciones excelentes siempre con un poco de jugadores sensacionales. Sampa, Sandro y remates hora de Darío Silva y otras del panameño del Ivaldez. Su ocasión del Huelva con gran parada de Contreras. El Málaga consiguió el 3-2 en jugada de tiralíneas. Un tuya mía entre Darío Silva y Sandro este que pone y Musampa que coloca junto al poste y consigue el 3-2 a los 14 minutos del segundo tiempo. Con suavidad marca el holandés Quisito Musampa que es autor de un triple en la primera jornada. Viqueira de falta estrella en el larguero. También en la madera estrella del Ivaldez una preciosa conexión con Musampa. En el nuevo colombino recreativo de Huelva 2 Málaga 3 y Almiña pero con Andrade el deportivo sale a seguir entre los mejores. Un título y dos subcampeonatos en tres años es como para contar otra vez con los de Irueta siempre que no juegue cada domingo contra el Betis claro que aparece con una equipación nueva y con un equipazo. En la banda derecha Joaquín ha hecho casi todo lo que ha querido o lo que le ha dejado Molina. El Betis ha sido tan superior en la coruña que inauguró así el tanteo gracias a Asunsao. El pase se lo dio de Nilsson y el debutante marcó a los 20 minutos. En plena ebullición el Betis buscó más y halló otra vez Joaquín un penalti cometido por Romero cuatro minutos después del trallazo de Asunsao. Tiró a Alfonso otro que debutaba e hizo el 0-2. Y no logró un mal primer tiempo el Depor. Este pase a Macay que no estaba en fuera de juego sirvió para paliar lo que caía en Riazor. A los 32 minutos 1-2. Pero ocho minutos más tarde otra vez daba fuerte el Betis. Saca a Asunsao y remata otro novato, Arthur, para colocar el increíble 1-3 al subcampeón de Liga y campeón de Supercopa. Hubo más y del mismo color en el primer tiempo. Como este disparo del brasileño a la madera para desasosiego de los de casa. Y en el arranque de la segunda parte la misma canción. Otra vez Joaquín y de nuevo Molina antes del primer minuto. Hasta que la estrella emergente del fútbol nacional completó su extraordinario partido con este gol tras el carrerón de Alfonso. A los ocho minutos logró Joaquín el asombroso 1-4. Algo tenía que hacer Irureta. Sacó primero a Tristán y luego hizo debutar a Luque, casi recién llegado a la Coruña. Y fue el máximo goleador de la pasada temporada al que hicieron penalti a la media hora. Juanito derribó a Diego Tristán y el propio jugador sevillano consiguió el segundo para su equipo, 2-4. Pero por si la tarjeta de presentación de este brasileño no hubiera bastado, a los 48 minutos volvió a encontrar el palo e hizo reaccionar a los suyos. El que tiene que reaccionar es el deporte. Llevaban tres años sin coincidir en el palco del Camp Nou. Hoy Joan Gaspar y Jesús Gil han vuelto a saludarse. Ovación para Sergi en su regreso a Barcelona y Riquelme en el banquillo en el primer partido de Liga. De momento es Luis Enrique quien ocupa el hueco en el once de Vangal, que parecía destinado al argentino, que lo va a tener muy crudo para jugar si Luis Enrique continúa marcando goles tan madrugadores como el de hoy. En el minuto cinco el capitán azulgrana ha rematado una falta botada por Xavi. Así lo ha celebrado Luis Enrique. Y así Vangal. El asturiano ha cazado a bote pronto el libre indirecto lanzado por Xavi. Este otro era directo y el mediocentro culé lo ha mandado muy cerca del palo de la portería de Burgos. Igual de ajustado ha sido este otro disparo de Javier Xaviola tras una buena jugada individual del pibito. Y nueva ocasión culé, pase largo hacia Kloiber que controla y remata desviado ante la alocada salida de Burgos. Y Vangal echa un manojo de nervios. Más tranquilos estaban los anteriores inquilinos de su banquillo. Veinte minutos ha tardado el Atlético en dar señales de vida el día de su regreso a primera. El centro es de Sergi y el cabezazo de Dani. El Barça replica, lo hace Javier Xaviola con este disparo demasiado cruzado. Luis Aragones empezaba a desgañitarse. Los suyos le han oído y Aguilera ha tenido esta buena ocasión. Evita la salida de Valdés, pero algo forzado remata mal. Mejor dirigido iba este otro lanzamiento de Luis Enrique, que Burgos toca con la punta de los dedos. Al meta argentino empezaba a acumularse de trabajo. Ahora quien lo pone a prueba es su compatriota Xaviola. El Barça se ha hartado a crear ocasiones en la primera mitad. Esta la ha desaprovechado Kloiber cuando estaba completamente solo. Antes del descanso, caída del holandés en el área colchonera que Pérez Laza castiga con falta del propio Kloiber. Uno de los asistentes del colegiado vasco ha estado a punto de ir por los suelos por cupa de Puyol. Y ya en el descuento de la primera, Otero ha marcado el tanto del empate. Con este centro chut que sorprende a Víctor Valdés y a los propios compañeros de Otero, que buscando un buen centro ha encontrado un gran gol. Guardiola estaba hoy en el Camp Nou y ha visto como la segunda mitad ha arrancado con una jugada polémica. El mono Burgos sale a tapar a Cocu, que busca una vaselina. El holandés lo intenta después ya sin portero, pero chuta desviado. En su arriesgada salida, Burgos parece tocar el balón con la mano fuera del área. Pérez Laza no lo ha visto así y el meta argentino ha podido seguir jugando. Poque después ha encajado el segundo tanto. Lo han fabricado Kloiber, Saviola y Luis Enrique y lo ha marcado de nuevo el asturiano. Buena paleta entre Luis Enrique y Saviola y 2 a 1 en el minuto 56. El 3 a 1 ha estado a punto de marcarlo Filipe Cocu con este cabezazo demasiado alto. Riquelme empieza a calentar y el Camp Nou aplaude. Luis Enrique se huele el cambio e intenta marcar su tercer tanto. Lo evita Burgos con una buena intervención. Pero el argentino vuelto a hacer de la suya. Sale de nuevo a tapar a Kloiber, que le evita y remata. El rechace lo toca de nuevo el holandés y Luis Enrique intenta una chilena invalidada por Pérez Laza. Este mechero lanzado desde la grada provoca una pequeña tangana entre los jugadores justo antes de que Riquelme sustituya a Saviola a 10 minutos del final. Puyol se ha hecho daño a la rodilla en esta jugada. Lo ha sustituido Reisiger. El Atlético se ha lanzado por el empate. Correa ha estado a punto de conseguirlo con este remate que desvía a Víctor Valdés con una buena intervención. El joven Meta no ha podido hacer nada poco después cuando tras este centro de Stankovic, Correa ahora sí ha marcado 2 a 2 definitivo. Luis Enrique ha reclamado penalti en la última jugada del encuentro. Pérez Laza no ha pitado nada y al final empateados. El actual campeón de Liga el Valencia mostró su superioridad en Palma frente a un inofensivo Mallorca. El equipo de Gregorio Manzano con muchas caras nuevas tendrá que empezar a mejorar mucho. El cuadro de Rafa Benítez no tuvo excesivos problemas para imponerse a los baleares. En el minuto 10 el 0 a 1 en una acción clara de ataque valencianista que supo resolver de los santos desde fuera del área. En la jugada Pablo Aymar aguanta bien el rechace de Leo Franco y lo sentencia uno de los mejores de los visitantes, el uruguayo de los santos. Los mallorquinistas estuvieron más de 20 minutos en reaccionar, deambularon por el campo y sólo crearon peligro cuando el reloj llegó al tiempo reglamentario. Los mejores del Mallorca, Riera y Pandiani, uno de los debutantes, crearon peligro en esta acción que acaba con la pelota en el travesaño. En la segunda parte más de lo mismo, control del Valencia y el Mallorca remolte. Sin centro del campo y con mucho nerviosismo en alguno de sus hombres. El equipo levantino sentenció el choque con el 0 a 2 en uno de los goles de la jornada. Baraja recoge un balón y envía al fondo de la portería de un sorprendido Leo Franco. El Internacional consigue un gran gol, marca de la casa. A partir de aquí el Valencia mató el partido, aunque el Mallorca tuvo algo más de nervio, pero le faltó la puntería. Pandiani no tuvo excesiva suerte cuando corría el minuto 15. Cañizares se topó con la pelota y desbarató una posibilidad de acortar distancias en el mercado. El Valencia demostró estar mejor en todos los aspectos que en Mallorca, sobre todo en el táctico. El equipo del debutante en palma Gregorio Manzano solo llevó el peligro al área de Cañizares por la banda izquierda, con diferentes acciones de Albert, Riera y de Pandiani. En el tiempo añadido, Aymar estuvo a punto de aumentar la ventaja en esta jugada. El campeón de liga ha salido a aparcar los supuestos problemas que hay en la puntilla, con una victoria clara y concluyente. Sí, este es el Valencia que a mí me... ...han presenciado el estreno liguero en el Sánchez-Pizjuán... ...han presenciado el estreno liguero en el Sánchez-Pizjuán, con un Sevilla que echó de menos las bajas de Javi Navarro, Niegus y Pablo Alfaro, tres puntales de la defensa. En el Celta también tres bajas importantes, las de Gesulli, Sergio y Cataña. El primer momento desafortunado para el Sevilla llegó en el minuto 34, cuando Toedli, lesionado, tuvo que ser sustituido por Moisés. Claro que más desafortunado fue el que le llegó a los 39 minutos, cuando el Celta marcó el 0-1. Juanfran saca un balón que se había ido fuera y Gustavo López, tras controlar con esfuerzo y habilidad, ante los intentos de David, Redondo y Óscar, bate a Notario y adelanta a los gallegos. La defensa sevillista no puede con Gustavo López, echa mano de su experiencia y seguridad y hace que el gol suba al marcador. La fortuna es para los jugadores de Lotina que festejan el tanto. Luego Reyes, en el lanzamiento de una falta, obliga a Caballero a despejar el balón que llevaba Veneno. Y un minuto después, Casquero culminando otra jugada sevillista, dispara fuerte, pero el balón da en el cuerpo de Berluso y se aleja el peligro. Al comienzo de la segunda parte, Mostoboy saca una falta y el remate de Wagner lo despeja muy bien Notario. Mostoboy también pone a prueba a Notario en el lanzamiento de otra falta. A los 15 minutos, solo un segundo de gloria para el Sevilla en un remate de Moisés al larguero, pero había sido fuera de juego. Y la mejor oportunidad de los de casa llegó en el descuento cuando el remate de Gallardo a punto estuvo de entrar en el portal de Caballero, pero ahí estaba Cáceres que salvó el gol cantado. Y el partido termina con el 1-0 favorable al Celta. Recordamos los resultados en primera división que han sido estos. Recreativo de Huelva 2, Málaga 3, Mallorca 0, Valencia 2, Sevilla 0, Celta de Vigo 1. Ya todos los partidos finalizados. Barcelona 2, Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 4, Atlético de Bilbao 2. El partido Real Madrid español se juega mañana. Deportivo de La Coruña 2, Betis 4, Villarreal 2, Osasuna 2, Racing 0, Valladolid 1 y Rayo Vallecano 2, a la vez 2. La clasificación en primera división encabezada por todos aquellos que han ganado en el día de hoy. Betis, Real Sociedad, Valencia, Málaga, Valladolid y Celta de Vigo. Después los del empate que tienen un punto y cierran la tabla por todos aquellos que han perdido en esta primera jornada. Ahí tenemos a Mallorca, el Deportivo y el Atlético. Recordemos que el Real Madrid y el Español no han jugado su encuentro, lo tienen que hacer mañana. Y lo que sí es cierto es que esta temporada hemos empezado con muchísimos goles. En primera división... Cano 1, Valencia 3, Recreativo de Huelva 0, Celta 3, Mallorca 1, Atlético de Madrid 1, Sevilla 1, Atlético de Bilbao 0, Barcelona 2, Español 1, Real Sociedad 3, Betis 1, Real Madrid 0, Osasuna 1, Deportivo de La Coruña 2, Valladolid 1, Villarreal 0 y a la vez 0, Racing de Santander 1. Con estos marcadores, la clasificación a la espera, por supuesto, de que se dispute ese Betis-Real Madrid que ha quedado suspendido por ese apagón en el minuto 43 de la primera parte. Está así. Valencia, Real Sociedad, Celta y Málaga en zona de Liga de Campeones con 6 puntos todos, lo mismo que el Valladolid. Y el Barcelona aparece ya en la sexta posición con 4 puntos. Séptimo lugar para el Betis con el Real Madrid con un partido menos, 3 puntos, lo mismo que tiene el Racing de Santander, el Deportivo de La Coruña, ya de mitad de tabla, hacia abajo. Seguimos con el Atlético de Madrid en la decimoprimera posición con 2 puntos, Rayo Vallecano junto con Osasuna, Alavés, Villarreal y Sevilla hasta la decimosexta posición con un punto tan solo. Y en zona de descenso, atención a esos equipos que tras dos jornadas no han sumado un solo punto. El recreativo de Vuelva, un recién ascendido, el Athletic de Villalbao, el Español y el Mallorca. Vamos con la segunda división. El equipo escogió con decisión el mando del partido, pero el Betis se arriesgó más y ya a los 7 minutos, Rivas en un remate de cabeza alto tuvo una oportunidad. Seguía el Betis buscando el gol y un disparo lejano de Denilson acertó a despejarlo Casillas. La réplica la dio Roberto Carlos con un empalme desde muy lejos que salió por encima del larguero. Y en el minuto 36 llegó el gol verde y blanco. Hierro despeja con dificultades, el balón lo recoge Capi que con habilidad bate a Casillas y coloca el 1 a 0 de momento en el marcador. Pero ¿a quién favorece este resultado? En la puesta en escena del Atleti Barcelona de anoche con un impensable samamesa poco más del 50% de su foro, Javi González, aquí en un despeje tipo espatalancha, se estrenó como pivote. Fue la sorpresa de Zenques para acompañar al Baby Gurpegi y pareció que Bona no prestó su polo dorado a la fuente. El Barcelona, bien armado, presionante, con espíritu revitalizado tras el varapalo de la Copa, tomó la iniciativa con un comportamiento obrero no exento de clase. El premio, ante un Atletic sin atisbo de gol, se lo llevó Luis Enrique. Acomplejado, lento, sin recursos, el rejuvenecido Atletic tuvo en la riega la posibilidad del empate. Dos minutos después, a Biola firmó el 0-2, inamovible hasta más allá de los 90 minutos, pese al cabezazo de Guerrero y al pie de Urzael. En términos boxísticos, lo del Barça fue un triunfo holgado a los puntos, sumados por el zapatazo de Mota y el superchut de De Boer, frente a la brega honrada pero estéril de los rojiblancos. El Valencia solventó su enfrentamiento liguero frente al recreativo de Huelva, con lentitud pero con solvencia. Las cosas se le pusieron de cara en el minuto 8 cuando marcaba el primer gol, producto de una jugada que nace de Juan Sánchez y en la que Vicente mima y coquetea con el balón hasta la filigrana. Cuando la grada ya estaba perdiendo la paciencia, saltó al césped de un increíble John Kerry, que a pesar de tener solo 12 minutos de juego, revolucionó el partido nada más salir. Se reencontró con el gol tras muchos meses, fue en el minuto 87, fue de cabeza y subió el segundo al marcador de Valencia. Y en el minuto 93, con el partido casi acabado, un pase de Angulo, busca a un noruego completamente desmarcado que confirmaba el estreno de los delanteros valencianistas. Pero las oportunidades y lo divertido llegó al final, cuando el Valencia se subió al cielo con la fuerza de Querio. Cuestión de carácter. El deportivo consiguió la victoria pero sufrió en el Sádar ante uno Sasuna, que aprovechó la primera oportunidad del encuentro para hacer el 1 a 0, obra de vidrio. Con un solo delantero, Rob Macay, el deport llegó poco y sin peligro a la portería de un Zue. Solo cuando en la segunda parte saltaron el terreno de juego Sergio y Tristán, los galegos cambiaron de imagen. Tuvieron profundidad y llegada y Macay, acompañado por Tristán, creció y fue el autor del empate en el minuto 73. Fue el momento clave del partido, porque Osasuna perdió el sitio y el Depor, en otra contra demoledora, hizo el 2 a 1, obra de Macay que destrozaba las ilusiones del conjunto navarro. Málaga y Rayo salieron con precauciones y los jugadores decidieron tomar el mando a título individual. Deli Valdés fue el primero en asumir su responsabilidad, aunque con escaso acierto. Hasta cuatro ocasiones claras tuvo el panameño, penalti incluido, y ninguna de ellas acabó la portería. El árbitro, Turinzo Álvarez, reclamó también su cuota de protagonismo. Ignoró una mano de Valdés que pudo acabar en gol, y sancionó con penalti un leve agarrón de Corino. Coque Contedas quiso unirse a la fiesta, y este disparo de Bólic acabó en la red ante la mirada impotente del portero internacional. En el segundo tiempo el Málaga echó mano de su buena forma física, fruto de su preparación para el Intertoto. Deli Valdés por fin vio puerta y estableció el empate. Cinco minutos después, el propio Valdés facilitaba Musán para la consecución del gol de la victoria. El holandés, último protagonista, lleva ya cuatro goles. Por sexta vez consecutiva la Real Sociedad ha sabido llevarse los puntos del Estadio Olímpico de Barcelona. Un triunfo sin paliativos. El español sigue con su racha negativa de tres encuentros oficiales y conocer la victoria. Los de Juan de Ramos, de no remediar una solución urgente, tendrán un otoño movidito. Un partido en que ambos dieron la cara, pero con diferente resultado. Tras 17 minutos llega el primer remate, Tamudo. Segundos más tarde, Niad lo hace mucho mejor, al travesaño. Sol de Villa no sabía cómo controlar a Niad. Ramírez Domínguez sí al españolista. Cinco minutos más tarde, los tres mismos protagonistas y Sol de Villa al vestuario por doble amonestación. Juan de Ramos no lo ve nada claro, pero Gabilondo y Kovácevic sí, porque la Real marca el primero. Un gol que a nadie sorprendió salvo a la defensa blanca azul, que dejó rematar solo al delantero de la Real. Los nervios del español la flor de piel y no por protestar mejoran las cosas. Amarilla a Tamudo. Kovácevic cierra la primera parte a la media vuelta. El español con uno menos y un sistema de 4-4-1 busca darle la vuelta al partido, pero Oestelberg despeja el lanzamiento de Alex Fernández. Descompuesto y sin encontrar patrón de juego, la Real le clava el segundo al español. Kovácevic no se va. Gabilondo ve a Aramburu, que supera a Arjencho. 0-2. El juego de los dos nociarras, crecido al máximo ante un rival que en inferioridad numérica ha perdido el rumbo. Angustia en el palco. Iván de la Peña calentando. Y Arjencho, que evita el tercero ante el remate de Niad. Lo único duro del partido, una entrada de extiempo de Amaya a Xavi Alonso. Y cuando todo era una marea de dudas, Tamudo recupera un balón y su remate llega a las redes de Westerberg. Un gol que en tres minutos intentaría devolver al español al partido. El capitán Blanca Azul casi logra el empate a dos tras este cabezazo. Y Freixo en cámara tampoco logra batir a Westerberg, pues su remate lo repele el palo. La suerte ha abandonado al español. En Niad, el auténtico torbellino realista, realiza su última gran carrera para fabricar el tercer tanto de la Real. Su centro es rematado de forma inapelable por Kovácevic. Un gran gol. La Real suma tres puntos de oro. El Racing ganó al Alavés con un gol polémico, pero a los santanderinos le sobraron ocasiones. El Alavés empezó con vocación de carpintero y dio dos martillazos a la madera. Iván Alonso no se podía creer que la pelota no entrase. Un minuto después, entre Abelardo y Lemmens volvieron a atinar con el marco, esta vez a Larguero. Municis hizo una exhibición de fútbol en Mendicerroza. El partido fue suyo, suyos los mejores pases. Bodipo remató más que en un entrenamiento. El delantero centro racinguista se comió un gol cantado de nuevo a pase de Municis. Bodipo empezó a acercarse al gol cuando este remate tocó el Larguero tras despeje de Dutruel. El tanto estaba al caer. Minuto 30, saque de esquina. Pablo Lago le pega un manotazo al balón para dejárselo en los pies a Bodipo, que de media chilena consigue el gol. La defensa albiazul se queda parada. El linier también. El árbitro Rubinos Pérez da validez al tanto y empieza el escándalo. De nada sirvió. Era el 0-1. Al borde del descanso, Magno enlazó un sombrero con una chilena, pero el empate no llegó. En la segunda parte, Mané sacó un segundo ariete, el ex valencianista Ilie, pero quien remató primero con peligro fue Municis. Muy buena respuesta de Dutruel. Ilie lo intentó, pero la picadura de la cobra aún no es mortal. Yenli fue noticia por algo inusual. Fue expulsado por doble tarjeta. Al borde del final, Diego Alonso pudo sentenciar. Su vaselina se le fue alta. Pablo, muy enfadado, llegó a hablar de robo. Este árbitro para mí es, yo creo, un soberbio, porque no le hemos hecho más que insistir que preguntar a línea. No le ha dado la puñetera gana. Y bueno, para eso sirven las reuniones, para que seamos todos buenos y que vengan a casa a robarnos. Pero a la vez encara con tristeza su viaje a Ankara para jugar en la Copa de la UEFA. Ve aquí al protagonista, Gesulli. El hombre que fue todo en el Celta hoy. Hizo este maravilloso gol que van a ver ustedes ahora mismo, a pase de Mostoboy. El segundo del Celta. Un gol para recordar. Un gol magnífico, portentoso, bellísimo. Leo Franco no puede hacer nada pese a la espirada. Y lo celebró de esta guisa. Luego, ya en el segundo tiempo, marcó otro gol, el tercero del Celta. Y también lo celebró. Fue también un bello gol, no tan bello como el anterior, pero de hermosa factura. Lo celebró así y se fue a la caseta, porque no se puede celebrar el gol con el público. El partido empezó bien para el Mallorca y muy deslavazado para el Celta. Se veía más conjunto en los Baleares y muchas individualidades de mucha clase en el Celta. Parece que a los celtiñas les queda el recuerdo de Víctor Fernández, pero no la adaptación a Lotina. De todas formas, aquí, en el minuto 27, llegaba el 1-0. Gol de Cataña. A pase de Mostoboy, después de una falta. Sin embargo, a Lotina no le gustan. Vean el enfado. El Celta entonces tomó las riendas del partido y empezó a jugar. Tuvo muchas oportunidades de gol. En el minuto 40, Gesulli haría el gol que ya hemos visto. En la segunda parte, el Celta salió desbocado y tuvo todas las oportunidades del mundo. Pudo haber un resultado de escándalo, porque los viqueses jugaron mucho y muy bien y los mallorquinistas estaban completamente desconcertados. Observen esta jugada porque es preciosa, pero no hubo gol al final. Falló de Mostoboy, que se desespera. El mallorca aprovechó un bajón del Celta para atacar la portería defendida por Caballero. Y como el cántaro fue a la fuente en repetidas ocasiones, llegó el gol en esta jugada y fue su autor Fernando Niño. 2-1. Era el minuto 33 de la segunda parte, pero ahí estaba Gesulli para hacer el 3-1, que pudo aumentar Cataña en esta jugada postrera. Las bajas de un Villarreal sin Víctor, Josico y Belletti afrontaron un partido que tuvo momentos de brillantez y otros de aburrimiento. El equipo levantino con Paquito en el banquillo a la espera de la llegada de Benito Floro comenzó mejor. Jorge López tuvo la primera ocasión. Desde el principio, Bizarri demostró ser el mejor del Valladolid. Su primera intervención a disparo de Gracia. Pero poco a poco comenzó a funcionar el equipo local. Aganzo no llega por poco a un balón de Oscar. Tras una jugada en la que los locales reclamaron penalti por caída de Sousa, en el saque de esquina el propio Sousa le pone el balón a Gonzalo Colsa para hacer el 1-0, que ya resultaría definitivo. Esta es la repetición del primer gol de Colsa con la camiseta del Valladolid. A partir de ahí, el equipo local tuvo unos buenos minutos en los que pudo marcar más goles, sobre todo en los remates de Fernando Sales tras pared con Sousa. Y en el de Oscar, al filo del descanso, que se va fuera por muy poco. Pero el segundo tiempo fue por completo del Villarreal, que se encontró siempre con un acertado Bizarri. Aquí, arremate de Palermo. Minutos después, arremate cercano de Gracia. Y poco después, en un mano a mano con Jorge López. Y de lo poco que ofensivamente hizo el Valladolid, esta jugada en la que pidió penalti en la caída de Oscar ante Sedna. El colegiado, el debutante Moreno Delgado, no señaló nada. La última ocasión local la fabricaron Oscar con el envío al que no llega a Ganzo. Y Chema, con buena intervención del portero López Vallejo. Pero los últimos minutos fueron de agobio del Villarreal, que cercó por completo a un desaparecido Valladolid. Otra vez Bizarri estuvo más acertado que Palermo. Y la última ocasión también fue visitante. Pero ni Ballesteros, ni Rubén Reyes acertaron con el balón. Sí lo hizo Ballesteros con el ojo de Torres Gómez. En un tremendo, aunque involuntario codazo, que dejó fuera de juego al jugador del Valladolid. Los levantinos nunca han marcado en Zorrilla. Mientras el Valladolid, dos goles le han bastado para conseguir seis puntos en este inicio de liga. Se encontró con Burgos en las dos ocasiones más claras del primer tiempo. Está de Gallardo en jugada de Reyes a los 12 minutos. Lo mejor del Atlético en este periodo, acción de Luis García, que finalmente remató tras pase magistral de Emerson. Burgos salvó otro tanto en la jugada de Gallardo con Moisés. Sergi intentó sorprender a Notario con un tiro sesgado. Pablo Alfaro dejó constancia de su dureza en esta acción sobre Aguilera, que le costó tener que retirarse sangrando. Fue sustituido por el rumano Contra, que en su primera jugada sufrió el rigor del árbitro que lo amonestó por simular penalti en la entrada de David. El penalti que sí se pitó fue este de Sergi a Gallardo en pase de casquero, cuando se jugaba el tiempo de descuento. Moisés no falló desde los 11 metros. Movilla sustituyó a Luis García en el segundo tiempo y al minuto de entrar largó este centro pasado que tocó Ivic y Torres cabeceó a la red. El empate se ajustaba mejor a lo que sucedió en el segundo tiempo. Reyes obligó a Burgos a realizar una gran parada de la que salió lesionado por el esfuerzo. El meta argentino pidió el cambio, pero Luis ya había hecho los tres reglamentarios. Otra jugada polémica fue esta acción de Oscar, que con la mano impidió el remate de Emerson. Correa, sustituto de Javi Moreno, a pase de Albertini, envió un difícil remate al larguero. Fernando Torres vio la primera amarilla por simular, a juicio del árbitro, un penalti en choque con Alfaro. La gran ocasión del Atlético para ganar el partido se produjo muy al final, con remates de Albertini y Contra, que salvaron Notario y Oscar bajo los palos. Al final, segunda amarilla para Fernando Torres por tirarse en el área. El joven Atlético se fue al vestuario bajo la atenta mirada de Luis. En tiempo añadido, Sergi y Movilla hicieron una pared que terminó con remate flojo del catalán. El árbitro fue despedido con una sonora cita. Una jornada con varios partidos adelantados al sábado, lógicamente, porque la otra semana vuelve a haber Champions. Estos son los encuentros. Barcelona, español, deportivo, Valladolid, sábado, televisiones públicas. Mallorca, Atlético de Madrid, Rayo, Racing de Santander, el domingo en Canal Plus, La Real y el Betis. Gran partido. Los equipos al alza. Sevilla, Atlético, Villarreal a la vez. Málaga, Valencia, Recre, Celta y Real Madrid, Osasuna. Bueno, pues vamos ahora con la segunda. Málaga 2, Valencia 2. El Málaga llegó a ir ganando incluso por dos goles a cero ante el actual campeón de Liga de Valencia. Recreativo de Huelva 0, Celta 3. Mallorca 0, atención a ese resultado abultadísimo. Atlético de Madrid 4, con dos goles de la estrella. Fernando Torres, Sevilla 1, Atleti Bilbao 1. Barcelona 2, Español 0. Real Sociedad 3, Betis 3. El último partido en jugarse en la tarde de hoy, domingo. Real Madrid 4, Osasuna 1. Deportivo de la Coruña 2, Valladolid 0. Villarreal 0, a la vez 1. Y Rayo Ollecano 3, Racing de Santander 1. En cuanto a la clasificación, tras tres jornadas disputadas, atención al Celta de Lotina, imparable al frente del liberato, con nueve puntos. Valencia, Real Sociedad y Barcelona, con siete puntos. Los tres ocupan las posiciones de privilegio de Liga de Campeones. Quinta posición para el Málaga, con siete, los mismos que el Real Madrid en zona de Copa de la UEFA. Séptimo ya es el Deportivo, con seis puntos. Valladolid tiene seis, el Atlético de Madrid tiene seis también. Y el Betis tiene cinco. Ocurre que tanto el Real Madrid como el Betis restan por disputar los 48 minutos aproximadamente por aquella suspensión a causa de aquel corte de suministro en el Ruiz de Lopera. Y es mi primera posición para el Rayo Vaticano, con cuatro. Los mismos que el Alavés. Racing de Santander, décimo tercero, con tres puntos. Se vive décimo cuarto, con dos. Y un punto para el Villarreal, Osasuna y Atlético de Ligao. Y atención, en zona de descenso, sin sumar un solo punto, de nueve posibles, Español, Huelva y Mallorca. Pasamos a la... ...de forma ejemplar, con un gran gol de Iván Elguera. A pesar del mazazo inicial, minuto 14 de partido, Osasuna no se escondió, todo lo contrario. Iván Rosado se empeñó en poner en apuros a Castillas. Los navarros valientes y los blancos letales. El Madrid sentenció en un minuto el partido con dos goles. Primero un balón sin dueño fue presa de un Guti en estado de gracia de cara al gol. Después funcionó la conexión Figo-Raúl. Gran pase del portugués y finalización perfecta del siete blanco. Poco después, Tellez Sánchez dio penalti en esta caída de Rosado ante Castillas. Y Rivero se encargó de transformar la pena máxima. Osasuna intentó golpear de nuevo sin éxito, mientras los hombres desde el bosque comenzaron a gustarse. Disfrutaron con el balón en los pies y se permitieron todo tipo de licencias. Si la orquesta funciona, dirigidos con finura por Cambiaso, solistas como Elguera son capaces de poner la nota final con el cuarto gol de la noche. Broche de oro personal. Al partido no le faltó calidad y tampoco tensión. La dureza fue un hecho, también los cara a cara tan expresivos como desafiantes. Ronaldo aguarda su debut en la Casa Blanca, mientras brillan Cambiaso, Guti o Elguera. El Barcelona acabó en plan recital, pero tuvo que trabajar mucho para frenar y desbaratar el entramado táctico españolista con Iván de la Peña de director. Sabió la una y otra vez, chocaba con un espléndido a Riencho. Luque lo tuvo peor con Víctor Valdés, pero sin consecuencias. Kluiver, con su maleficio a cuestas, no encontraba el camino del gol. Y eso que esta jugada y el remate merecían el premio. La entrada de Riquelme enriqueció el juego azulgrana. Vangal ya tiene un nuevo comodín que además demostró no ser incompatible con Luis Enrique. Fue el capitán azulgrana quien templó la pelota para que su compañero Kluivert celebrara un ansiado y esperado gol. El Camp Nou también. El 2-0 también tuvo como protagonista al asturiano. Luis Enrique roba y cede el balón. Y él mismo remata el tanto. Su magnanimidad con el adversario que le echó del partido no deja de ser un saludable complemento de la infinita generosidad de Valerón con sus compañeros. Ayer en Riazor volvió a emanar todo su virtuosismo para destapar el inmenso caudal goleador de Macay. Contabilizado el primer tanto el binomio canario-holandés en un nuevo ejercicio de alquimia futbolística, destiló el segundo. Asistido por Víctor, Valerón burló a Bizarri con una exquisitez que desdeñó la madera, pero no Macay, al que su voracidad realizadora le agiganta hacia el Pichichi. No era más que una actuación continuista de la gesta del Deportivo en Múnich, que se vio truncada por la alegosa entrada de Peña a Valerón, incomprensiblemente saldada por Pérez Burrull con una amarilla. Después las asperezas marcaron el desencuentro con el fútbol, que sólo asomó en un par de intentos blanqueazules por agrandar su victoria sobre el equipo bucelano. El Celta de Vigo se impuso por oficio y veteranía a un recreativo de Huelva que dominó y puso voluntad, pero se topó en última instancia con Caballero, meta argentino de los gallegos, que desbarató lo mejor del recreo. Un remate de Arpón en el minuto 33 y posteriormente una ocasión de Raúl Molina, lo solventó un caballero inspirado. De esas oportunidades del recreativo se pasó al primer tanto del Celta, un maldesteje de la defensa andaluza, lo empalmó Moscovoy a la red de César, poco antes del descanso. A los 14 minutos del segundo tiempo, penalti de José Ignacio por agarrón a Álex. Caballero salvó una vez más a su equipo con una gran parada a tiro de Arpón. Y el argentino siguió en protagonista en distintos lances hasta que Moscovoy, a pase de Velasco, sentenció el partido en el nuevo colombino en el minuto 27 de la segunda parte. McCarthy elevó la cuenta al 0-3 cuando el recreativo estaba ya muy descolocado en los últimos momentos del choque. El Málaga y el Valencia han empatado a dos goles en la Rosalera. El noruego Karev tuvo dos claras ocasiones de batir a Contreras, pero el meta del Málaga se interpuso en ambas. Vamos a ver la segunda oportunidad, el pase en profundidad de Torres. Karev solo ante Contreras, pero no lo puede batir. El Málaga marcó el 1-0 jugada en Zampa con Balcarce, centro de este y remate de Manu, que consigue el 1-0 a los 36 minutos. 6 minutos después, marcó el 2-0 en remate en plancha de Roteta. El Valencia dominó totalmente en el segundo tiempo y marcó por medio de Mista con una volea por toda la escuadra a los 3 minutos del segundo tiempo. Y a los 50 del segundo tiempo consiguió el gol del empate por medio de Angulo. El tiempo que se había consumido fue de 5 segundos de los 5 minutos en el tiempo añadido. Peor no pudo empezar el partido para el Mallorca. En el minuto 7, penalti de Poli sobre Contra y lanzamiento de Fernando Torres, que significa el 0 a 1 para el Atlético de Madrid. El equipo de Luis Aragonés pudo sentenciar en dos ocasiones claras de Correa y de Contra. Leo Franco neutraliza. El Mallorca tuvo el empate en la ocasión más clara de la tarde. Pandiani totalmente solo en día fuera. Antes del descanso, el Atlético sentenció el partido. Después de una cadena de fallos, Correa consigue el 0 a 2. El segundo tiempo fue una humillación para el Mallorca y sobre todo para su defensa. En el minuto 9, Fernando Torres se va por velocidad de Nadal y de Niño y consigue el 0 a 3. En el minuto 21, el canario Jorge firma el 0 a 4 a la salida de un córner. La discusión entre Cortés y Leo Franco lo dice todo. Y a todo esto, el guardameta argentino fue el mejor del Mallorca. Con muchos nervios comenzó el rayo Racing, que dio en los primeros minutos subas de entrada. Cuando se calmaban los ánimos, el árbitro, un lleno mallenco, se encargó de avivar el fuego. Quitó un penalti más que dudoso al Racing. Luego ordenó repetirlo cuando Lemmins se adelantaba al lanzamiento y lo detenía. Después de amonestar a Boeripo, el nuevo disparo de Julio Álvarez se transformó en gol. Lemmins expresó su enfado por las resistencias arbitrales y fue escuchado. El colegiado remató la jugada anulando un gol a Boeripo por fuera de juego. Poco antes del descanso, conseguió otro penalti al Racing, esta vez más claro. El lanzamiento también tuvo entrega. Y Chigarría detuvo el piro, pero el rechaz de la profesión Gunichi, que celebró su vuelta goleadora al Racing, dándose la vuelta de la camiseta. Y como no hay dos sin tres, Mallenco completó su faina con esta nueva pena máxima ya en la segunda parte. En esta ocasión, Julio Álvarez afectó a la primera. El partido quedaba sentenciado, pero aún faltaba el último gol. Obra también de Julio Álvarez en el último minuto. El partido revolucionó la alineación del Villarreal, pero los cambios no revitalizaron el juego del equipo castellunense, que se había dominado en la primera parte por el Deportivo a la vez, donde Adrián Ilie fue titular. Tan solo una vez, el Villarreal sacó el balón desde atrás, como quiere su nuevo entrenador, pero fue demasiado previsible. Le llegó muy franco el balón a Juan Pablo. El equipo vasco era superior. Pasada la media hora, jugada de Asturillo y gran habilidad de Iván Alonso. El uruguayo muy listo se aprovechó de la indecisión de Unai y de Reina, para marcar el 1-0. En la segunda parte mejoró el Villarreal, sobre todo por el entendimiento entre Velati y Palermo, que siempre fue más rápido que Abelardo. El delantero argentino superó en todas las acciones al exjugador del Barça, pero se le resistió el gol. El Alavés se llevó los tres puntos del Madrigal. La primera parte prácticamente hay que borrarla, y si hay que anotar algo, escogemos esta jugada, que termina con disparo de Casquero y desvío final a córner. Y esta falta que saca Freddy para que Casquero dispare y el balón se vaya fuera. Otra cara ha tenido la segunda parte. A los cinco minutos Marcos Vales pone un balón a Reyes, que se va bien por la izquierda, y con habilidad coloca el balón donde no llega la fuente. Tanto Marcos Vales como Reyes habían salido en este segundo tiempo. Y a los 34 empata el Atlético. Chico saca una falta y Ezeberría remata batiendo a Notario. Final, empate a uno. Más allá del resultado, empate a tres, Déticos y Donos Tierras ofrecieron un encuentro para disfrutar del fútbol. Augurios de espectáculo los tuvimos desde el inicio. A Marcos Asunsao le regalaron un saque de falta, donde suele ser infalible. Fue un aviso que nada acobardó a una real sociedad que de la mano del francés de mí tiene unas maneras que no se le recordaban en las últimas temporadas. Habría que remontarse al equipo de Arconada para ver un fútbol tan atractivo. El resurgir de Kovácevic daba consistencia al ataque. Kovácevic y Nihat fueron en el primer tiempo referencia de ese cambio de imagen. Aunque Prat, una y otra vez, impedía que la lógica del buen juego se tradujera en goles. Pero el fútbol tiene ese componente innato de la ingratitud. Y cuando mejor lo hacía. La real apareció en el instinto de los matadores. No lo tiene el Betis, pero hoy Capi dejó claro que el fútbol para un centrocampista no se agota en su parcela. Y en esa proyección, desde su terreno de influencia, buscó la portería de Vesterbell. Así hacía el 0-1 ante la incredulidad de Víctor Fernández. El gol no afectó a la personalidad de los contendientes. La real se lo tomó como un mero accidente. Y el Betis, como consecuencia lógica de su fútbol, que tuvo momentos para saborear y gozar con juego al primer toque, intentando siempre llegar a la portería con peligro de Vesterbell. Disfrutaron de nuevo los véticos en otra maniobra letal, con esa velocidad de ejecución. De los que saben, entre Asunzau y Joaquín hicieron fácil el gol de Capi. Otra vez incorporándose desde el centro del campo. Lo que podía haber sido la sentencia para la real en otros tiempos, no fue sino un mero acicate para ser aún más equipo. Así, con Kovacevic, siempre en el área para rematar o molestar, consiguió el primer gol del encuentro. Rivas en propia puerta. El gol provocó una catarata de ocasiones realistas. Kovacevic difícilmente recordará un partido ni el que haya pisado en tantas ocasiones el área rival y siempre con peligro. Pero en la última que tuvo en ese primer tiempo, Rivas sacó el balón. Balón que tenía como destino la resbética. El partido se fue al descanso con una salida a la desesperada de Di Prat para salvar otra ocasión de Nia. En la segunda parte, la real estaba convencida de poder cambiar el sino de su suerte. El remate es de Kovacevic. Siete minutos estuvo sobre el terreno de juego Joaquín. La real lo hizo con argumentos sólidos, con base futbolística. Y desde el extremo, en una acción aérea, donde es claro, dominador Kovacevic conseguía el empate a dos. Pero el partido tenía fútbol para más goles. Y así lo consiguió Alfonso. En otra acción de Capi por la banda derecha el magistrado del remate del madrileño. En un partido de fútbol, en estado puro, el árbitro sacó tarjeta amarilla a Alfonso por esa acción. Incomprensible. En la primera acción de De Pedro, nada más sustituir a Gaby Londo, puso ese balón magnífico a Kovacevic, que completaba así, en la tarde espléndida, el delantero yugoslavo. La única complicación que tuvo el árbitro del encuentro fue esta acción entre Schürer y Alfonso. El delantero bético pidió penalti por ese desplazamiento del jugador argentino. La ovación de la tarde, como no, para Kovacevic. En su espléndido partido. En los últimos cinco minutos la Real pudo ganar el encuentro con esa doble ocasión, remate de Llorenti, posterior de Taifu. Excelente Deportivo de La Coruña, dos. Betis, tres. Barcelona, cero. Valladolid, uno. Real Madrid, uno. Celta, dos. Málaga, dos. Atlético de Madrid, uno. Recreativo de Huelva, uno. Atleti de Bilbao, cero. Mallorca, dos. Español, cero. Sevilla, cero. Racing de Santander, uno. Villarreal, uno. Osasuna, dos. Real Sociedad, tres. Y el último partido en terminar es Valencia, tres. Rayo Vallecano, cero. Tras esta jornada, ahí tienen ustedes el liderato como se presenta. Valencia, Celta y Real Sociedad en la primera, segunda y tercera posición, respectivamente, con diez puntos cada uno. Deportivo, cuarto, con nueve. Quinto, Málaga y Betis, con ocho y siete. Respectivamente, el Betis, no se olviden que tiene un partido menos. Lo mismo que el Real Madrid. Falta por jugarse la segunda parte y dos minutos del primer periodo. Octavo, el Barcelona con siete puntos. El Valladolid, noveno, con siete. Un punto más que el Atlético de Madrid, que está ahora ocupando la décima plaza. De mitad de tabla para abajo, a la vez con cuatro, junto con el Rayo Vallecano y el Racing de Santander, tres puntos para Sevilla y Mallorca. Y Anzona, peligrosa. Decimos, esto es el Villarreal con dos puntos. Y Anzona han sumado un punto en lo que va de campeonato, el Osasuna, el Atleti del Bilbao, el Español y el Recreativo de Huelva. Fue el Betis en el exilio y espectáculo ante un Barcelona barrido totalmente. La cuenta goleadora la abrió el Betis tras esta jugada con penalti de Valdés a Capi. Y Alfonso se encargó de lanzarlo y de anotar el 1 a 0. Pero fue en la segunda parte cuando el Betis, con cinco canteranos jovencísimos sobre el terreno de juego, la llamada quinta de Joaquín, desplegó su mejor fútbol. Y a los 66 minutos de partido, un pase de Capi sobre el extremo verdiblanco, lo recoge este, se corre 50 metros y en el borde del área recorta a Deboer y con la izquierda logra el 2 a 0. La apoteosis. Aunque lo mejor de la noche estaba por llegar y fue el lateral Varela el autor de la obra. Para enmarcarla, se fue de Navarro, de Mendieta, de Deboer y de Puyol y con la izquierda casi rompe la red. Un golazo. Excelente el comportamiento también de los seguidores béticos durante el partido y en su vuelta a Sevilla. El Madrid jugó con una velocidad menos en zorrilla ante un conjunto ordenado y rápido al contraataque. Fernando Sález fue la pesadilla de la zaga blanca y el que fabricó la primera ocasión desperdiciada por Olivera. Hubo mucha polémica como la que buscó Marcos con su piscinazo ante Michel. Fue el penalti reclamado por los madrileños en la acción entre el propio Marcos y Guti. Las protestas por esa jugada y una entrada dura sobre Marcos le costaron a Michel Salgado dos tarjetas en medio minuto. Aun jugando con 10 una pincelada de calidad le bastó el Madrid para ponerse por delante justo antes del descanso. Una jugada de dos artistas Zidane y Raúl supuso el 0-1 en la única ocasión madrileña del primer tiempo. En el segundo el Valladolid tuvo más el balón y volvió a encontrar su filón ofensivo en las acciones de Sález. En una de ellas encontró el penalti que buscaba ante la entrada de Hierro. En su debut con el Valladolid Olivera hizo el 1-1. Ya que al final el Madrid creó escasísimas ocasiones. Raúl y Cambiaso fueron los que más cerca estuvieron de batir a Bizarri mientras que el Valladolid lo buscó más en los últimos minutos. Pachón echó por la borda una buena jugada entre Sález y Olivera y Casillas repelió los últimos lanzamientos de Ricchetti y Colsa. El hambre de gol de Diego Tristan acabó con una a la vez que ansiaba ganar su primer partido en casa. Pese al dominio vitoriano de la primera parte la ocasión más clara fue de Macay. Dutruel se lució. El a la vez jugaba bien pero sin puntería en ataque. Iván Alonso primero y Edu Alonso después pudieron abrir el marcador pero chutaron fuera. La presión a la vezista se vio recompensada con el gol de Iván Alonso que voló para cabecear el pase de Llorenz. 1-0. Ya con Tristan en juego el ariete andaluz convirtió en el tanto del empate una falta sacada por Fran. Nada pudo hacer Dutruel. Tristan seguía en vena y en difícil postura mandó el balón al larguero. Fue incluso el mismo Diego Tristan quien provocó la falta que dio la victoria al Depor. Reconoce que se dejó caer. La voracidad goleadora del Depor encadenó tres remates en el saque de falta. Luque mandó al larguero Dutruel Dutruel rechazó el disparo de Dutcher y Capdevila fue quien acertó por fin en la diana. Era el minuto 89. El Depor resucitó en Mendizor Roja. Hubo baile de goles en balaídos e intercambio también de saludos en los banquillos las gradas y el terreno de juego. Presagio del reparto de puntos. Se adelantó en Málaga tras una buena jugada por la banda izquierda hasta la línea de fondo que culminó con un pase atrás de Balcarce y la diana del Kiki Musampa en racha. Igualó el Celta con un claro penalti cometido por Josemi por mano en el área que transformó Cataña. Pero hubo más en la primera parte y un centro de Mostoboy lo remató a gol impecablemente Bericcio de cabeza adelantando al Celta. El cuarto tanto de la tarde el del empate a dos del Málaga lo hizo Cáceres en propia puerta al intentar despejar un pase de Darío Silva en el área a Deli Valdés. Goles, sudor y sangre. La de Bericcio antes de que el balón volviera a rodar en el aire en la segunda parte donde no se movió el marcador. Un penalti cometido sobre Edu decidió lanzarlo Mostoboy. El primero lo acertó Cataña pero en esta ocasión falló el ruso. Y para terminar trueque de abrazos y camisetas. El dominio local en la primera parte no impidió que las contras de la Real desnivelasen el partido a los diez minutos de juego con este gol del Turconiad. El empeño osasunista encontró premio poco después al caer en el área Pachi Puñal en un encontronazo con el defensa Jauregui. El propio Puñal se encargaría de empatar el partido a uno resultado con el que terminaban los primeros 45 minutos. El encuentro comenzó con ritmo en la segunda mitad y a los dos minutos el argentino Rivero aprovecha este servicio de rosado para adelantar a Osasuna. La réplica a Donostiarra llegaría inmediatamente con este remate de cabeza de Jauregui que empata el encuentro a dos goles sin dejar respiro a los locales. El mejor juego visitante se acabaría imponiendo faltando 5 minutos al aprovechar Coclo este preciso centro de Agustín Aranzábal. La Real pudo incluso marcar el cuarto pero un fue evita el gol de Niad. Los guipuzuanos suman ya 13 goles en 4 partidos. El recreativo de Huelva arrancó un merecido punto del Calderón ante un atlético que se vio superado claramente en el primer tiempo. Partido bronco y accidentado que tuvo su primer chispazo en el penalti que cometió Burgos sobre Benítez a los 15 minutos. El árbitro por lógica debió expulsar al portero argentino. Lanzó Bermejo y Burgos enmendó su error anterior. A partir de ahí el recre se hizo dueño del campo y tuvo las mejores ocasiones como esta de Arpón. En la enésima indecisión defensiva del atlético el recreativo marcó su gol por medio de Raúl Molina a pase de Bermejo en el minuto 28. La polémica se desató a raíz de conseguir el equipo rojiblanco su gol. Jugada precedida de una mano de Torres que señaló el auxiliar pero que no cortó el árbitro y Luis García bateó finalmente a César con la defensa blanqueazur protestando. El árbitro consultó pero el auxiliar cambió su opinión y el empate fue revalidado. En el 42 fue expulsado Otero por dura entrada a Benítez. En el segundo tiempo mejoró el atlético pero sin buen remate y al final penalti de Galán y Alex a Fernando Torres que el joven delantero no supo transformar. Galán fue expulsado. Tarde de fiesta y de despropósitos en el estadio olímpico de Montjuic. Español y Sevilla de espaldas al gol. Se fallaron una infinidad de ocasiones para muerto a las nubes. Falta de tomada al despeja córner. El portero del español demuestra su forma también ante el remate de Gallardo. Gran contragolpe sevillano y casquero falla como también demoró tras el error de notario. Y el 0-0 inamovible en la segunda parte. Notario el vital gol de Máximo Rodríguez. Reyes tampoco tuvo su tarde. La igualdad incluso se reflejó en este violento choque entre Pablo Alfaro y Morales. Los puntos de sutura fueron también un punto para cada equipo. Poco tuvo de juego de niños el encuentro en el Sardinero. El Villarreal fue más afortunado en las pocas ocasiones en que se acercó a la portería del Racing. Marcos Sena tuvo como aliado en el primer gol del partido a un defensa del Racing que desvió la trayectoria del balón ante lo que Ceballos poco pudo hacer. Este tanto de Mora a centro de Sietes en el minuto 38 de la segunda rescató el marcador para el conjunto de Manuel Preciado. El equipo santanderino evitó así que la sangre llegase al río y salvó el partido después de un largo asedio al área castellonense. Fue en general un encuentro bronco en el que Mejuto González mostró varias amarillas como las de Diego Alonso y Ballesteros. El retorno a Salmamés de los Alas Echeverría y Yeste tras sus lesiones no pudo ser más infeliz. Un Atlético narriaga en el puesto del tocado guerrero cayó ante el Real Mallorca Merced a dos goles de chiste. El conjunto balear no obstante se ganó a pulso los puntos beneficiado por un Atlético sin carácter mantequilloso en el primer tiempo en el que el gol de Robles estuvo precedido de un ilegal control del balón por novo sobre la línea de fondo que no advirtió López Nieto ni su asistente. El árbitro además anuló injustamente un gol a Pandiani por más que un dudoso fuera de prueba. El Atlético con otro espíritu cercó al Mallorca pero cayó en la precipitación y el virtuosismo de Echeverría no tuvo traducción en el marcador en el segundo tiempo. El 0-2 se fragó en una desgraciada acción de la Reynzar que hizo a Autodiana tras fallar el remate Pandiani e Ibagaza. El descontento de los aficionados les hizo sacar los pañuelos. Y ahora sí valió la pena esperar porque este campeón vigente se ha colocado de nuevo al frente de la liga tras vencer por 3-0 al Rayo Vallecano. Los mejores momentos del Rayo fueron en los primeros minutos del partido. Un buen pase de Baraja no lo controló Mista que falló el remate solo ante el portero. el Rayo combinaba y abría fuego por los extremos. Dragón se va de Marchena pero su centro es despejado. Funcionando toda la delantera en jugada de Rufete por la banda va perfectamente cambia el sentido el balón lo controlará Vicente que suspende por un instante el movimiento y pasa cuando arranca Mista y este marca el 1-0 a los 33 minutos del primer tiempo. En un pase largo en profundidad tropieza el central Mainz con Mista cuando este se gira un penalti involuntario que señala el árbitro. lanza Baraja y marca el 2-0 a los 45 minutos. La mejor jugada del partido a cargo de Aymar con la colaboración de Vicente. el argentino tras los quiebros coloca con precisión levantando el balón con un toque de distinción y Baraja esquiva al portero pero remata sin ángulo. Emanuel Echeverría que se dobló el tubillo derecho pidió el cambio y fue sustituido por Oscar. Benítez cambió a Aymar por angulo el partido estaba asegurado y la intensidad del mismo cayó en picado Vicente era el más destacado Teresa Rivero poco animada a punto de echar una cabezadita en una falta de Onozco a De Los Santos va a venir el tercero Angulo saca la falta directa con efecto que bate al meta Oscar a contrapié por donde tenía que cubrir el portero Angulo como mixta han marcado tres goles en los tres últimos partidos jugados en siete días por el Valencia que se aúpa al liderato por la... Atlético de Madrid 1 Real Sociedad 2 Valladolid 1 Real Madrid 5 Alavés 2 Deportivo de la Coruña 0 Racing de Santander 2 Rayo Villicano 2 Diarreal 2 Barcelona 2 Sosasuna 2 Mallorca 2 Español 0 Valencia 0 Celta 1 y Sevilla 1 Betis 1 Marcadores que ponen al frente del campeonato al Celta con 13 puntos los mismos que la Real Sociedad 11 puntos para el Málaga 10 puntos tiene el Real Madrid pero tanto el Real Madrid como el Betis con un partido menos como saben ustedes se juega lo que queda de disputarse por aquella suspensión el Ruiz de la Opera el próximo martes una segunda parte y tres minutos del primer periodo quinto lugar para Valencia con 10 9 puntos tiene el Deportivo de la Coruña ahí aparece con 8 puntos y un partido menos el Betis Barcelona octavo con 8 7 puntos para el Racing de Santander y Valladolid y de mitad de tabla para abajo Atlético de Madrid con 6 los mismos que tiene el Mallorca décimo tercera plaza para el Rayo Becano con 5 puntos y una ríster de 3 equipos con 4 puntos Sevilla a la vez y al Leti Villalbao y en zona peligrosa en zona de descenso cuarto por la cola el Villarreal con 3 puntos y en zona de descenso directo Osasuna 2 puntos y un punto para el Recreativo de Huelva y otro para el Español que cierra como colista vamos a no pudo empezar mejor el partido para el Real Madrid lo hizo con un protagonista de excepción Zinedine Zidane Avil controló un complicado balón que se marchó a la escuadricera de un Dutruel que nada pudo hacer minuto y medio de partido y primera genialidad celebrada desde el banquillo por Ronaldo pronto llegaron las ocasiones para los de Del Bosque Guti lo intentó con este disparo un minuto después y también lo hizo la polémica Undiano Mallenco señaló penalti en este encuentro a Velardo Portillo protestado por los jugadores vitorianos el portugués Luis Figo fue el encargado de transformar el segundo tanto de la noche el Alavés vivió sus mejores momentos en el tramo final de la primera parte fruto de la presión llegó el tanto de Magno Tellez lo intentó en la segunda y el árbitro pitó penalti Casillas atento detuvo la pena máxima y prolongó la fiesta de su acierto en la grada poco después minuto 15 el éxtasis colectivo debutó por fin Ronaldo y tardó 30 segundos en conseguir su primer gol como jugador del Real Madrid como la película mejor imposible el Bernabéu en ese momento se vino abajo con el tanto del brasileño la fiesta fue un hecho al contraataque Luis Figo convirtió el cuarto de la noche la Ronaldomanía no ha hecho sino comenzar por ejemplo con goles como este el segundo del brasileño en el día de hoy llegó a 11 minutos del final del partido Iván Alonso consiguió el segundo gol del Alavés en el minuto 40 de partido en una noche con un nombre propio Ronaldo hoy ha escrito el mejor guión posible el día de su estreno muy feliz muy feliz con la gente sé que la gente está feliz yo también estoy muy feliz pero así tenemos que seguir así todo cada partido durante mucho tiempo el Mestalla se disputaba un duelo de líderes que luchaban por el liderato la primera mitad dio la medida de un partido intenso que se puso de parte del Valencia que llevó el peso del trabajo ofensivo y llegó en repetidas ocasiones a la puerta de Caballero dispuso incluso de un tenalti a favor que fue detenido por el meta del Celta nadie puede negar el protagonismo de las tarjetas amarillas durante los primeros 45 minutos fluto del juego desplegado por el equipo gallego ni de las jugadas polémicas con manos de por medio en el área celtina la segunda mitad comienza con una nueva polémica porque el Valencia dio penalti en excepción sobre Querio el dominio valencianista continúa patente en el partido con un sinfín de ataques y llegadas a la puerta gallega mientras que Cañizares permanece inédito por seguir con la reedición de la primera mitad Rufete es derribado dentro del área y el colegiado a indicación del asistente señala el segundo penalti del encuentro lo lanza otra vez Rubén Baraja y otra vez se lo para Caballero suerte distinta tuvo el Celta que se había dejado el fútbol en Vigo y había dado por bueno el empate mucho antes del final porque casi a la conclusión el penalti lo hizo Cañizares y Wagner consiguió la victoria el fútbol y las ocasiones de peligro no existieron en Anoeta hasta mediada la segunda parte cuando un saque de portería de Westerberg fue aprovechado por Niad para batir de fuerte disparo al guardameta del Valladolid Bizarri apenas dos minutos después Xavi Alonso se va de dos contrarios centra a la frontal de Daria y Carpin desde allí manda un misil al fondo de la portería brucelana el partido seguía loco una posible mano de Jaurig al borde del área realista la aprovecha Colsa en el minuto 26 para acortar distancias el chut raso y fuerte pasa junto al palo de Westerberg un desacertado Kovacevic tiene en dos ocasiones el 3 a 1 para la Real pero primero no acierta con un chut dentro del área a la media vuelta y segundo falla un penalti cometido sobre Gabilondo a cuatro minutos para el final del partido la Real sigue en lo más alto de la tabla gracias a su eficacia de cara a puerta el Málaga se impuso con holgura al Atlético de Madrid en un partido bronco que terminó con tres expulsados rojiblancos Esteban Albertini y Emerson primer tiempo dominado por el Atlético que tuvo sus mejores ocasiones en remates de Movilla contra y Luis García que estrelló el balón en un poste al borde del descanso Musampa hizo una jugada personal que terminó con caída ante el marcaje de contra el árbitro quitó penalti y Deli Valdés lo transformó en el 1 a 0 en el minuto 17 del segundo tiempo Esteban derribó a Darío Silva y el portero fue expulsado Burgos entró por Sergi y desvió el tiro de Deli Valdés pero no pudo evitar el gol de Fernando Sanz y seis minutos después Manu que había sustituido a Sandro aprovechó un despeje corto de Burgos para marcar el 3 a 0 en tiempo adicional fueron expulsados por doble amarilla Albertini y Emerson por poner objeciones al árbitro con ocho hombres el Atlético logró el tanto del honor en una acción de José Mari precedida de Manu que el árbitro no vio Osasun arrancado con fuerza en el Camp Nou huye en tan solo dos minutos el equipo de Aguirre ya mandaba en el marcador la jugada de Iván Rosado y Aloisi y el tanto del argentino Rivero Mota le ha perdido de vista un instante es suficiente el Barça busca sin éxito el empate Thiago Mota intenta compensar su despista anterior y busca el gol por abajo nada y Kloiber por arriba tampoco poco antes el holandés se había ido al suelo penalti Carmen Améndez dice que no Van Gaal se impacienta consecuencia Riquelme calienta y el Camp Nou aplaude y el equipo empata lo hace ahora sí Mota aprovechando un balón suelto Osasuna inconformista se va de nuevo a por la portería de Valdés y vuelve a adelantarse en el marcador disparo de Rosado y el balón rechazado le cae al Pipa Gancedo 1 a 2 en el descuento de la primera pero antes del descanso tan solo un minuto después Kloiber ha igualado de nuevo el encuentro en la segunda mitad entra Riquelme por Xavi el argentino empieza a carburar conecta con Saviola que busca a Kloiber pero no lo encuentra lo que ha encontrado Loisi con su remate es el larguero de la portería de Víctor Valdés y más encuentros o encontronazos el de Kloiber con uno de los asistentes a Van Gaal no le ha hecho gracia no ha sido un buen día para el holandés sorpresa en Riazor el Racing de Santander se ha impuesto por 2-0 al Depor en su visita a La Coruña aunque la primera jugada de combinación es del Depor con remate de Sergio el Racing dominó claramente al Depor en un partido soberbio tras un pase largo Javi Guerrero bate a Molina y consigue el 0-1 a los 27 minutos la pareja de atacantes Macá y Tristán tuvo algunas ocasiones pero carecieron de acierto en el segundo tiempo Macá y tuvo este remate que pegó en el poste el Racing consiguió el segundo gol a la salida de un córner con remate de Juanma al poste y Guerrero en fuera de juego remachó a gol era el segundo tanto a los 29 minutos de la segunda parte Tesme se lleva el rayo sin perder en Vallecas y un año el Villarreal sin ganar fuera dos constantes que se han mantenido esta tarde el conjunto castellonense manejó a su antojo el partido a la primera parte explotando la banda derecha donde Beletti imponía su clase el internacional brasileño adelantó a su equipo a los 20 minutos tras un saque de banda que tocó Palermo un minuto más tarde se anima a tirar desde fuera del área el otro brasileño Marco Sena el balón da un bote y sorprende a Echeverría dos goles en un minuto que apagaron al rayo pero en una jugada aislada Julio Álvarez coloca un balón en la cabeza de Bolo el Bilbaíno bate a López Vallejo hoy titular en detrimento de Reina en la segunda parte mejoraron los madrileños Bolo fue derribado en el área pero no lo vio el árbitro cuatro minutos después el colegiado exipitó ese codazo sobre Azcoitia que transformó Julio Álvarez en el 2-2 definitivo en los últimos minutos Echeverría fue protagonista primero con esa dolorosa caída y después con una doble parada que pudo haber desnivelado el partido poco fútbol entre Mallorca y Español en el primer tiempo únicamente dos detalles destacados por equipo este excelente remate de Roger que Leo Franco envía a córner y la mejor ocasión para deshacer el 0-0 Fernando Niño remata fuera prácticamente a puerta vacía precisamente el central mallorquinista ha sido protagonista negativo en el tiempo añadido el andaluz fue expulsado por doble amarilla el Mallorca afrontó la segunda parte con 10 hombres el Español tuvo el control del juego pero en el minuto 13 el equipo de Manzano consiguió el 1-0 en este extraordinario remate de Jaros Lozano en otro lanzamiento de falta Medina Cantalejo anuló un gol a Pandiani a tres minutos de tiempo reglamentario el Mallorca sentenció el choque Eto'o en su reaparición establece el 2-0 definitivo desde el punto de penalti el Mallorca consiguió la primera victoria de la temporada frente a su afición por fin el Atleti consiguió su primera victoria liguera abrió el marcador Gurpegui al rematar un centro de Echeverría buen protagonista del partido 0-1 el Atleti aumentó su cuenta tras otra espléndida jugada de Echeverría quien cedió finalmente el balón a Esquerro y este a Tico que batió a César 0-2 achuchó con prisas el recreativo y acabando el encuentro Cisco logró el tanto local pero ya era tarde y los tres puntos volaron del colombino el empate es un resultado justo bueno a raíz de la primera parte pues pienso que Gervetti ha tenido más dominio del balón ha tenido sus ocasiones pero bueno yo pienso que en la segunda parte sobre todo el Sevilla ha tenido más ocasiones y pienso que por la segunda parte pienso que se me ha merecido ganar pero bueno yo creo que el empate está todo el mundo contento y no es más resultado estamos viendo el partido este Gallardo digo es un partido que habéis ganado porque jugabais en casa de eso ya hablaremos después y además queremos hablar contigo precisamente de todos esos incidentes también porque alguna vez los jugadores os tenéis que mojar que digo que este es un partido que en la segunda parte habéis empatado por eso por fuerza por garra y por estar en casa porque en el primer tiempo ha sido el Betis el que ha marcado el ritmo ¿no? si, si yo creo que en la primera parte pues bueno el Betis ha sido el que ha llegado al control del partido el que no ha metido ahí la verdad que no ha tenido bastante claro nuestro juego y en la segunda parte yo creo que que ha sido más corazón y cabeza y el pensar que bueno que se le podía ganar el Betis y lo que no ha hecho pues bueno el poder levantar este partido que yo creo que... era un buen centro tuyo hemos visto que bueno que yo creo que hemos empatado pero pienso que también podríamos haber conseguido la victoria habéis demostrado a los jugadores en este encuentro y vamos a ver una de las tarjetas y me alegro que hayas hablado de Telles Sánchez porque has hecho un arbitraje bueno porque era un partido duro de picar si, la verdad es que si yo creo que en todo este tipo de derbi siempre pues bueno aparte de que yo como canterano hay muchos canteranos del Betis somos todos amigos y todos nos conocen pero bueno no hay ninguna duda que en el campo pues cada uno lucha por su camiseta y la verdad que ha sido un partido pienso que tampoco muy duro pero bueno yo creo que el árbitro ha estado de 10 Oye Gallardo yo sé que entre la semana habláis con algunos de los del Betis y ellos con vosotros tu mejor amigo de estos canteranos ¿quién es? Pues bueno de los canteranos yo creo que cualquiera de ellos yo creo que me he llevado muchos años compartiendo con ellos pues bueno partidos de de cantera de derbi he estado con ellos en selecciones y bueno y aparte de los canteranos también otros otros jugadores de la primera cuantilla yo creo que aparte de la rivalidad que pueda haber entre Sevilla y Betis pero yo pienso que todos somos amigos y yo creo que eso es lo bonito y eso es lo que tenía que dar ejemplo también las aficiones En este partido dime dime A ver si nos permites una cosa porque enseguida vamos a ver el gol de Gallardo si es que nos va a tener que aclarar él si ha sido el autor del gol del empate hemos visto antes un disparo de Joaquín hay un remate entre Alfonso y Capi y enseguida llega ya el gol Gallardo ¿ha sido tuyo o ha sido en propia puerta? Pues yo no sé pero si me lo queréis apuntar a mí tampoco me importa pero yo creo que casi en propia puerta ahí está bueno pero tú aprovechadlo Juanito seguro que se lo regala a Gallardo mira otro avanzaba ahí con peligro el Betis precisamente ahí fue buena oportunidad de ello pero vosotros yo decía que ha sido un partido muy deportivo sin embargo a priori parecía que el favorito era el Betis y está terminado como muchos derbis que nunca hay favoritos sí la verdad yo creo que el Betis pues bueno venía de ganar los deportivos fuera viendo un gran partido viéndole ganado medio partido al Madrid viéndole ganado el Barça yo creo que estaba en una línea de juego que bueno yo creo que toda la gente toda la afición era pesimista a la hora de que nos iba a ganar yo creo que muchos solución en lo que ha pasado hoy en ese derbi entre el Sevilla y el Betis esto vosotros los jugadores tenéis también que decir algo nosotros ya estamos diciendo mucho porque lo estamos mostrando lo estamos recriminando sí pero nosotros también dentro nosotros lo vemos eso también y qué hacemos yo por mí si por mí fuese el año pasado por ejemplo regalé muchos balones a los niños si todo eso se lía por unos balones yo la verdad que no me importaría regalarse a toda esta afición y bueno que se lleven los balones y no tenemos que llegar a este punto pero lo de los balones es la excusa que tienen algunos vándalos y que los jugadores yo lo comprendo a veces pero tenéis que poner también el grito en el cielo si estamos en la mejor liga del mundo esto Gallardo no se puede volver a producir bueno te digo una cosa en este sentido yo creo que los pueblos y el mercado pueden ser ellos mismos yo creo que que si sin vallas se quitaron las vallas y si sin vallas no se puede estar porque vuelvan otra vez las vallas y punto y yo creo que los peoros van a ser ellos pero bueno yo creo que que a esos puntos la verdad es que no se deben llegar pero ni a eso de que estamos viendo ahora ni nada yo creo que eso es lo feo del fútbol yo creo que el fútbol es un espectáculo en este caso con Sevilla y Betis pienso que todo el mundo tiene que disfrutar y yo sin embargo por ejemplo ayer antes del partido pues estaba con mis amigos que son béticos y amigos sevillistas yo creo que son los bonitos yo creo que cosas como esta que estamos viendo ahora pues bueno pienso que que son peligrosas y hay que tomar una medida yo no sé no sé quién para decir qué medida pero pienso que que hay que cortarlo cuanto antes porque no es la primera vez que pasa han pasado ya muchas más cosas y el año pasado también y pienso que que es bastante peligroso cuando se traíamos en el coche y me han dicho una cosa de Pras repítelo bueno yo bueno yo la verdad es que conociendo no solo Pras sino cualquier cualquier jugador yo no sé cómo se puede contener ante terminar a 5 metros llevo al disparo arriba gran disparo de Asunzado pero quizá no tuvo distancia suficiente para conseguir que la pelota se envenenara todavía más hacia abajo porque hay que ver cómo le pega este hombre fíjense qué altura coge el balón y cómo baja con qué ángulo debido al increíble efecto que le pega atención que ha salido ha salido un espontáneo del Sevilla agredir a Prats ha salido un chico del Sevilla agredir a Prats le ha detenido la policía esto es un verdadero un verdadero disparate un verdadero disparate un aficionado del Sevilla que ha agredido a Prats ahí le ven la policía que lo ha detenido ha conseguido agredir a Prats ha golpeado al guardameta del Betis y esto ya esto sí que no se recuerda qué ánimo de calentura y en el partido absolutamente increíble porque los jugadores las directivas todo el mundo ha intentado que esto se tranquilice y ahí ven a ese impresentable que ha salido a agredir al jugador del del Betis a Prats felizmente no ha pasado nada yo creo que iba bastante cargadito llevaba la cara como perdida pero qué lamentabilísimo incidente uno más y vamos a ver si se calman las cosas porque verdaderamente esto lleva camino de convertirse en una crónica del disparate futbolístico ahí ven el protagonista del incidente de la agresión a Prats que debe pasar por la cabeza de un descerebrado como este para hacer cometer un acto de estas características es que un acto de estas características de las ¡Suscríbete al canal! 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 En la mitad de Osasuna monopolizó las ocasiones. Alfredo manda un balón al palo poco antes de que Reyes diese la tarjeta por simular un penalti. Faltando seis minutos, Gallardo perjudica gravemente a su equipo al buscarse la expulsión por protestar justo cuando iba a ser sustituido. Jugar contra diez dio alas a los de casa y Gancedo dispuso de dos ocasiones claras para aumentar la ventaja, en lo que ha supuesto la primera victoria para los rojillos en lo que va de liga. Nada hacía presenciar una gran tarde noche para el español, Juan de camino de la destitución y los técnicos de filiar Ramón Moya y Eloy Pérez ocupando el banquillo. Y pudo ser peor si Raúl Molina hubiese superado también a Gancedo a los dos minutos de partido. El nuevo técnico del español se desgañitaba. El español no puede cambiar en solo unas horas y los fallos continúan, así que paciencia. Los jugadores de Lucas Alcaraz tampoco han brillado pese a las ocasiones. Los blancazules intentan escapar de su mala situación, Maxi lo intenta, pero el español es víctima de la desesperación. Ya es paradójico que el español lo encontrara al triunfo sin su técnico titular. Roger García encuentra la solución desde 52 metros. El 1-0 es un golazo. Roger se convierte en héroe y su zurda puede cambiar muchas cosas en el club. Once minutos más tarde, Roger regala más alegría con el 2-0. Bueno, qué golazo de Roger. Nosotros que no queremos dejar atrás. Honestas, el Barça tiene este año un perfil no de equipo tan grande como otras temporadas y eso se ha notado hoy. Se ha notado claramente. Además, el Barça tiene una característica muy negativa de Barça, que es que tiene mucho tiempo la pelota, pero le sirve para poco. O genera pocas ocasiones. Claro, hemos analizado semana a semana algunos de los problemas del Barça, según nuestro criterio. Ocasiones, ocasioncillas, como esta de Sabio, la que vemos. Sí, sí, tuvo un porcentaje de posición de balón muy alto con respecto al Valladolid, pero eso no sirve. Y el Valladolid, como siempre, con descaro cada vez que se enfrenta a los grandes. Y recordemos, no le ha ido mal con Madrid y Barça esta temporada. Sí, había jugado caminero porque no estaba Peña en el equipo. Y el Barça le falta un delantero centro del mejor nivel, porque Kluber no es un 9 y sigue con problemas en las bandas. Es un equipo que es un embudo, toca mucho, pero no progresa demasiado en el balón, en el juego, porque no tiene bandas. La pregunta del concurso a Mena era bien sencillita. No era apostar por un jugador, sino era quién iba a ganar, o el Barça o el Valladolid, o si acaso un empate. Y desde luego ha habido mucha más gente que ha apostado por el Barça, pero van a tener que ir planteándose sus apuestas. Gran control de Kluber, pero luego lo que pasa tantas veces, el remate final. Sí, le viene botando el balón. No es tan fácil en ese control la media vuelta. Tiene que sacar el disparo ahí Kluber, pero... El control era fabuloso, pero... Sí, luego el remate no es bueno. Todo bien Bizarri. Sale bien Bizarri ahí, a tapar el mano a mano. Y ahí, inexplicablemente, Joaquín Pérez Pérez, en la línea de Díaz-Vega, en el Javar, etcétera, etcétera, quita el final. Haciendo amigo, la verdad es que ha hecho un buen arbitraje, hay que decirlo. Pero ahí es un poco regular, ¿no? Pero es el dueño del reloj, no sé por qué, ¿no? Bueno, pues el Valladolid que seguía llevando el peligro a la portería de Víctor Valdés. Y además teniendo en cuenta que se pierde tiempo, ¿eh? O sea, no se juega a los 45 minutos, se juegan 20, 20 y algo. Podría haber dejado perfectamente. Hemos visto una ocasión de Aganzo, después esta de Riquete y a continuación el tanto de Aganzo en el 54. Se volvía loco este jugador. Optor del 1-0. Se confirma, Joaquín, lo del dineral, ¿no? El quinielón. El quinielón, pues justo al acabar el partido y después de dar el nombre del ganador del concurso, daremos... Los premios de la quiniela. Después del 1-0 el Barça llegó. Ahí cayó Kluivert. Un poquito lento el control de Kluivert. Le roban bien el balón. Está lento ahí el holandés. De haber intentado disparar, seguro le venía esa pelota. Esto va a caer al que le está salvando más o menos a Van Gaal la Champions. Con el Liga, 8 de 18 puntos. Porcentaje lamentable. Lamentable. Y lamentable las dudas entre el central Fran de Boer, el portero que nos sale, Víctor Valdés, y el 2-0 en fado generalizado, por ejemplo, de Kluivert. Cuando vemos imágenes en un equipo como esta que ya los jugadores protestaron. Ha habido, incluso creo que fue en el primer tiempo, una jugada de Fran de Boer que protestaba con uno de los centrales. Y ojo, mientras vemos el gol de Saviola. Van Gaal introdujo tres cambios, ninguno de ellos fue Riquelme. Sí, entraron Rochelme, Giovanni, Gerard. Gerard, tres entocampistas, algunos más ofensivos que otros, evidentemente. Y a vos seguro que se hablará de esto. Se hablará bastante, sí. Si es que no le entran esos esquemas, es una cosa que ya comentábamos aquí cuando empezó el tercer tiempo. Cuando empezó la temporada. Y luego el pique entre Alonso y Kluivert, así que era el partido que Kluivert estaba... Muy enfado, tuvo que salir ahí. Espérame ahí. Carlos Naval. Espérame ahí. Cuando pierdes siempre se te queda encima. El héroe del encuentro, Ruggé García Junién. Los goleadores en Primera División. Julio Álvarez, Aol por jornada. Con seis, con cinco, Macay Musampa. Kovacevic, Iniat. Y con cuatro, Luis Enrique Iván Alonso. Luis Enrique lleva un par de partidos sin mojar. Esta es la próxima jornada con estos encuentros. Varios de ellos adelantados al sábado. Porque recuerden, la próxima semana sigue habiendo Champions. Partidos. Barça a la vez. Celta Atlético de Madrid. Sábado, Televisiones Públicas. Mallorca Osasuna. Rayo Deportivo. Real Sociedad Racing de Santander en Canal Plus. Sevilla Valladolid. Valencia Atlético. Málaga Español. Recre Betis. Y Real Madrid Villarreal. A priori, puede que no tenga mucho nombre el partido. Menso Azul. Jornada siete. Recreativo Vuelva uno. Betis uno. Real Madrid uno. Villarreal uno. Rayo Bebecano uno. Deportivo de la Coruña dos. Valencia cinco. Atlético de Bilbao uno. Fútbol Club Barcelona seis. A la vez uno. Celta cero. Atlético de Madrid cero. Málaga tres. Español cuatro. Mallorca dos. Osasuna cero. Sevilla dos. Valladolid uno. Y Real Sociedad dos. Racing de Santander uno. Marcadores que ponen una clasificación con una Real Sociedad que atención se estira al frente de la tabla dejando su sitio el Valencia. Real Sociedad líder con 17 puntos. 14 puntos el Valencia y el Celta con 12 el Real Madrid en zona de Liga de Campeones. Quinto y sexto con los mismos puntos Málaga y Deportivo de la Coruña. Séptimo aparece el Mallorca también con 12 puntos. 11 puntos para el Barcelona. 10 puntos para Betis y Racing de Santander. Y ya de mitad de tabla para abajo. Valladolid décimo primero con 10 puntos también. Con 8 Atlético de Madrid y Rayo Bebecano. Y una triada de tres equipos con 7 puntos. Los Villarreal, Sevilla y Español. Y atención a la zona peligrosa. Con 5 puntos Osasuna a la vez ante penúltimo. Y Atleti de Bilbao el histórico de Samares con 5. Cierra la tabla una jornada más. El Recreativo de Huelva con tan solo 2 puntos. Tres goles en un partido ni en Argentina tampoco. Así que en lo que es efectividad debe haber sido seguramente el mejor. Siempre humilde. Sin asumir su papel de estrella del fútbol actual. Pablo Aymar fue el jugador más destacado del Valencia Atleti. Con 3 goles. Este, el del minuto 7, abría la goleada. Un minuto después era John Kerryu el que marcaba el 2 a 0. Sin importarle los 5 defensas que había colocado Juk Heikens en la zaga Bilbaena. En el minuto 8 el Valencia había solventado el encuentro. Antes de la media hora de juego llegó el tercero. Otra vez Aymar que recibe un espléndido pase de Albelda. El argentino mira hacia la izquierda y el balón entra por la derecha. Ante un rival hundido el campeón de liga con Aymar como puntilla. Remató antes del descanso con la actuación de un genial Vicente por la banda. Que pasa sobre Aymar en carrera. Se va de todos y marca el cuarto. Tras el descanso el otro astro de la noche, John Kerryu, provoca el penalti que supuso el 5 a 0. Lo lanzó Fabio Aurelio, aunque Ayala recibió instrucciones para que lo hiciera Baraja. No llegó a tiempo el mensaje y el brasileño puso a Mestalla en pie con el colofón del 5 a 0. Poco, muy poco le quedaba al Atletic. Solo Tico, que se incorporó al juego en el minuto 67 y marcó el de la honra en el minuto 85. Previo paso del balón por un afortunado toque de la suerte. El Valencia, para mí, sobre todo en el primer tiempo, ha jugado como un campeón. Ha sido muy suplido a nosotros. Si dicen que la mejor defensa es un buen ataque, anoche en Balaidos, Celta y Atlético de Madrid se empeñaron en desmentirlo. Tal vez la temprana lesión muscular de Mostovoy se llevó con el ruso todo el talento a la enfermería. Pero aún así, los célticos manejaron el balón con criterio hasta los límites del área atlética, donde fácilmente fueron presa de la ordenada defensa colchonera. En una de sus constantes caídas en fuera de juego, invalidaron el gol de Edu. La falta de precisión de Celestes y Eros y Blancos fue la constante de un partido que se tornó plomizo y en el que la incertidumbre del resultado se convirtió en la única motivación del graderío Vigués. Porque a alegrarle la retina solo contribuyó Fernando Torres con una exquisitez en el pico del área, que en su conclusión se le fue a la izquierda de Caballero. Ha sido un partido como muy estudiado, como muy trabajado, digamos, entre semana, lo que se ha visto hoy. Ha sido un partido muy táctico, con las ideas bastante claras. El Celta se mantiene en la cabeza pero le tiemblan las piernas cuando intenta consolidarla, mientras el atlético se aferra al empate como mal menor a su ineficacia. Hemos llegado a la puerta pero sin decisión y sin clarividencia de gol, porque tenemos poco gol. Yo he visto otra vez la ola en el estadio y es un muy buen señal. ¿Han tenido mucha razón para hacer una ola? ¿Cómo se llama? Sí, sí, la ola. Han disfrutado mucho las olas y he visto mucho, entonces estamos todos contentos. También el pito Abelardo disfrutó de su regreso al Camp Nou, pero muy poco, un cuarto de hora, lo que tardó Kloyber en hacer un roto a la defensa vitoriana. Un buen gol del holandés. El segundo tampoco estuvo nada mal. Empezaba la pesadilla para Abelardo y Dutruel. El asturiano se las vio con su gran amigo Luis Enrique, que primero le mareó en esta jugada. Y después le obligó a cometer un penalti. Mendieta lo transformó en el 3-0. Sabemos que el Barça podía tener el partido bueno y ha sido contra nosotros. Abelardo sabe de lo que es capaz su exequipo. Y Luis Enrique, que marcó el cuarto de un buen partido. La mejor manera de acabar con esa racha en liga en la que conseguimos la victoria ha estado bien. Contentos, hoy es un buen día, un buen domingo. Un buen domingo gracias a un espléndido sábado noche en el que Ivón Begoña marcó el único tanto de un a la vez desconocido. Hemos querido jugar como el Barça y no somos el Barça. El verdadero Barça tuvo tiempo de marcar dos tantos más. El primero de Xavi y el Camp Nou de fiesta. Y yo no quiero sacar pecho en este momento porque sacando pecho tú tienes que hacer el último día de esta temporada. Quien sí puede sacar pecho es Kloever, marcó su tercer tanto, aprovechando una asistencia de Riquelme, que ayer volvió al banquillo y jugó tan solo la segunda mitad. Se nos ha complicado, pero bueno, el equipo lo ha intentado hasta el último minuto y por unas circunstancias o otras no hemos podido marcar ese segundo gol que nos dice la victoria. Lo intentó pero no pudo ante un Villarreal que estuvo a punto de llevarse la victoria del Bernabéu. El Real Madrid muestra en las últimas fechas flojedad, por ejemplo en las bandas, en tiempos de ausencia de Figo. Ronaldo no exhibe su mejor momento, todavía falta un evidente acoplamiento al equipo. Pero sí funcionó el poderío de Tirán. Suyo fue el primer tanto de la noche en el minuto 23, un potente zurdazo ante el que Reina nada pudo hacer. El equipo blanco sigue sufriendo en las jugadas a balón parado y se acoge en ocasiones. Así sucedió en el Bernabéu a la siempre arriesgada proyección ofensiva de Roberto Carlos. A punto de llegar al descanso, Carmona señaló penalti en este encuentro Makelele Jorge López. La decisión fue muy protestada pero el gol subió finalmente al marcador. Un gol siempre cerca del descanso y aparte me parece por un penalti que no ha sido. Pero bueno, yo creo que hemos tenido todo el segundo tiempo para conseguir un segundo gol. Contento por volver a jugar y bueno, la pena que el resultado no ha acompañado. Entró a los 11 minutos con la intención de espolear a los suyos, tocados por los inquietantes acercamientos amarillos. Palermo pudo sentenciar si no se encuentra con un Casillas acertadísimo en un final de partido donde el protagonismo fue para ambos guardametas. Reina desvió al palo este durísimo disparo de Roberto Carlos. La Real Madrid no vive su mejor momento, suma ya tres partidos sin conocer la victoria. El rayo dejó a Julio Álvarez en el palco y Macay le quitó el puesto como máximo anotador. Con permiso de Corino que no supo despejar este balón que pasó por debajo de sus piernas y llegó al holandés que no perdonó. El depor salió enrabietado como Irureta. Se topó con el rayo pero salió vencedor. Hoy por lo menos hemos roto ese maleficio que teníamos en las anteriores jornadas. Los jugadores tuvieron sus más y sus menos, con Onopko y Scaloni como partícipes de varias tanganas y protestas al colegiado. Pero el buen ejemplo y el buen fútbol en las botas de Macay, como este sensacional disparo desde la frontal que significó el 2-0. Los deportivistas comenzaron a pensar en el Bayern de Múnich. Pudo haber llegado el tercero si esta jugada no se hubiera invalidado por un inexistente fuera de juego. Y el primero del rayo en este posible penalti de Neybet sobre Bolich. Solo la reaparición de Michel fue la nota positiva para los vallecanos. Suyo el saque de esquina que Corino envió a la red en el tanto de la honra de los frangirrojos. Bueno, contento a medias porque de cara a la lesión me encuentro bastante bien. Pero bueno, una derrota no sienta bien a nadie. Algunos jóvenes cazautógrafos no saben el nombre del entrenador rayista. ¿Cómo se llama? Ahí mira. Una vez más, un árbitro protagonista de un partido. Turienzo Álvarez dejó ayer al Betis con ocho jugadores por las expulsiones de Varela, muy rigurosa por su entrada sobre Benítez. De Luis Fernández cuando los verdiblancos ganaban 0-1. Y de Filipescu a 15 minutos del final por una agresión a Raúl Molina. Además, en el minuto 88 con 1-1 se pidió penalti de Rivas sobre Chisco que el colegiado no vio. Mira, había un penalti clarísimo faltando 5 minutos de Rivas a Chisco. Que el árbitro no lo ha pitado porque había expulsado a 3. O sea, yo prefiero que no expulse a nadie que me pite el penalti. El Betis se adelantó al borde del descanso cuando estaba con 10 jugadores. Casas a puntuilla el gran servicio de Fernando. El recreo empató a 15 minutos del final cuando Chisco aprovecha un balón en el área a la salida de un córner. Empatar como visitante con 8 jugadores hay que tener mucho trabajo y mucha capacidad de sufrimiento para aguantar lo que hemos tenido que aguantar. Al final no sé quién estaba la defensa. Estaba Cañas con Rivas y Lece. No tenía medio campista, no tenía delantero. Me faltaban jugadores por todos los hitos. Reparto de puntos pero nadie se quedó contento. El recreo sigue en la cola y el Betis vuelve a Sevilla con 3 bajas más. Partido frenético en la Rosalera. No se llevaban ni 3 minutos cuando ya se había adelantado al conjunto andaluz gracias a la transformación de un penalti por Deli Valdés cometido sobre él mismo por el portero Arsensó. Su celebración con la grada le valía la tarjeta amarilla. 3 minutos después, un nuevo fallo de la defensa del español permitió a Darío Silva a matar su primer gol en la temporada. El español reaccionó a los dos más jugadores tantos y acortó la ventaja con un cabezazo de Domoro que se adelantó a sus marcadores en un córner. Pero sin apenas tiempo para celebrarlo, el propio Domoro comenta un fallo en el despeje y Darío Silva, en buena jugada, anota el tercero. El equipo catalán tomó entonces la iniciativa pero con escaso peligro. En la segunda mitad se notó la presencia de Tamudo y de la peña y Meloševic redujo la diferencia. Contreras intentó sacar el balón pero el árbitro estuvo ofertado. Meloševic se la reconoció. El Málaga parecía dormido y el español lo aprovechó. El penalti de Fernando Sánz lo que mostró Tamudo en el empate a tres. Meloševic pudo marcar el premate a cuarta vacía tras un poste de la peña que fue fuera. Y tantas fueron las ocasiones que llegó el cuarto de español obra de Maxi. El Málaga buscó la igualdad hasta el último minuto y el Argençó lo impidió. Te da rabia tener el partido casi ganado, casi ganado, con un 3-1 o un 2-0 y que te suceda la remontada. Pero ha sido así. Primera victoria sevillista en lo que va de liga y dos goles de Antoñito, otro canterano que además se ha erigido en protagonista. Consiguió el primer tanto a los 11 minutos. Un centro de Alfonso lo remató de esta forma a la red y colocó el 1-0 en el marcador. Era la primera vez que salía de titular en casa con su equipo. 11 minutos más tarde llegaría el 2-0. Otro hombre de la cantera Reyes, a quien no para Gaspar, le pone el balón. Y Antoñito se quita de encima a Caminero y larga un trayazo que no puede detener el Meta Bizarri. El partido estaba encaminado al finalizar el primer tiempo. Sin embargo, un penalti cuando apenas se llevaban 5 minutos de la segunda parte, señalado por esta caída en el área de Óscar Sánchez, serviría para que el Valladolid acortara distancias. Colsa lanza y coloca el 2-1 en el marcador. Resultado que ya sería definitivo porque, aunque ambos conjuntos lo intentaron hasta el final, no hubo más goles y los tres puntos se quedaron en Sevilla. Desde Antoñito ha metido dos goles, es un futbolista goleador y por lo tanto que siga la racha. Sobre todo hay que valorar el esfuerzo de todos porque desde Antoñito, Reyes, Marcos Vales, Javi Navarro, que es el primer partido también que ha jugado, Cuarta victoria consecutiva del Mallorca. El equipo de Gregorio Manzano ha sufrido una auténtica metamorfosis. En cuestión de 30 días ha pasado de ser el último de la clasificación a un paso de la zona UEFA. Sin hacer un partido extraordinario, el Mallorca se impuso con relativa claridad a Osasuna. La mejor ocasión de los locales la tuvo Ibagaza en este lanzamiento de falta. Pandiani, que sigue negado con el gol, a punto está de superar a Sanzol. La segunda parte empezó con un buen susto para el Mallorca. Este pelotazo de Iván Rosado lo neutraliza Leo Franco. Cuando mejor estaba jugando Osasuna llegó el gol del Mallorca en un contraataque perfecto. Ibagaza y Eto'o tocan en el centro del campo. David Cortés llega al área y Eto'o finaliza. El 2 a 0, 10 minutos más tarde en una acción de Riera, que resuelve muy bien Álvaro Novo. Es el cuarto partido del Mallorca sin encajar un solo gol. Sí, creo que nos ganaron bien y eso nos ha estado justo, nos superaron en todas las facetas. Y en el último partido de la jornada en primera división, la Real Sociedad venció ya en los minutos de prolongación al Racing de Santander. Por dos goles a uno, lo que le permite liderar la primera en solitario, con cinco victorias y dos empates. Igualando el inicio de aquel equipo que hizo historia en el año 1982. El encuentro de esta tarde-noche fue complicado para el equipo realista, ya que Javi Guerrero adelantó al Racing a los 22 minutos de la primera parte. Resultado con el que se llegó al descanso, pero luego ya en los minutos finales del partido, primero Kovácevic empató y Javi De Pedro en prolongación le dieron la vuelta al partido y dejaron los tres puntos en casa, llevando la alegría a las gradas del Estadio Anoeta, cuyos aficionados empiezan ya a soñar. Siguiente es Atlético de Madrid 2, Rayo Vallecano 0. Valladolid 1, Mallorca 3, quinto triunfo consecutivo. Deportivo 0, Real Madrid 0. Athletic 2, Celta 1. Español 0, Valencia 1. Betis 3, Málaga 0. Osasuna 0, Recreativo 1. Villarreal 0, Real Sociedad 1. Alavés 1, Sevilla 0. Racing de Santander 1, Barcelona 1. Líder la Real Sociedad, 20 puntos, el único que no conoce la derrota, seguido del Valencia con 17, el sorprendente Mallorca es tercero, se mantiene a pesar de su derrota en Champions, el Celta, en UEFA, ahora mismo Betis y Real Madrid. El Barcelona es octavo con 12 puntos. Hemos visto como el Atlético de Madrid ya se ha colocado en la primera página de esta clasificación. Por abajo, ahora mismo en descenso, el español, el Osasuna, que se ha metido ahí, y el Recre, que aunque ha ganado, se mantiene como colista de esta primera división. Vamos con la... Real Madrid 0 y protagonistas, los porteros. Primer acto para Casillas en el papel de un ladrón de guante blanco. Macáis se quedó sin cartera. Estirar el texto no viene mal para vivir un final feliz. Juanmi hizo suyo el desenlace. Nudo en la garganta incluido Berri Azor, evitando el gol instantes antes de bajar el telón. Lo de la lluvia no entraba en las notas del apuntador. Quizás sale más perjudicado el portero, ¿no? Porque cualquier tiro que te puedan pegar y cualquier bote que haga en el suelo, o que te contacte con tus manos, pues se puede revelar debido al agua, ¿no? En defensa la solidez infranqueable de dos veteranos, con calidad, oficio y anticipación. Mauro en el Deportivo e Hierro en el Real Madrid. La autoridad de sus galones es indiscutible y llevaron a su defensa a no encajar ningún gol. Yo no hago distinguos de jugadores caros o baratos. Yo no hago distinguos de cuando uno juega bien o juega mal. Por ejemplo, hoy Fernando Hierro ha dado una lección de cómo juega un central. Le faltó llegada, pero el dueño y señor en la creación en el centro del campo fue Zidane. Fran Maquelele, pareja de hecho en Riazor. De hecho, no se despegaron un solo instante. Fran empeñado en dirigir a los suyos. Maquelele en lo contrario, frenar su creatividad. La sombra de Maquelele fue alargada. Los disgustos de Fran, varios. A pesar de todo, el baile terminó con sonrisa. Y es que da gusto estar acompañado los 90 minutos. Y las miradas puestas en los encargados a priori de hacer goles. A Ronaldo aún le falta para demostrar lo que es. Aunque ganas de trabajar no le faltan. Recibió su primera amonestación como madridista por defender con demasiado afán en un tiro libre. Luego dio el susto a su rodilla. El enrachado Macay no tuvo tampoco su partido y esta vez no mojó. Los peligrosos disparos del Toro Acuña crearon peligro, pero no tuvieron premio. Tampoco las incursiones al ataque de Roberto Carlos, que luchó por todos los balones. La expulsión de Graaf y el marcador en contra puso nerviosos a los jugadores del Rayo, que acabaron enfrentándose entre sí en una triste imagen entre Bolo y Camuñas. Si hay una cosa que yo no soporto y es un poco que dentro de mi equipo se pueda dar este tipo de situaciones. No estoy, por supuesto, contento y esa imagen no la pueden dar dos jugadores del Rayo Vallecano. En el Atlético, sin embargo, hasta el portero abandonó su puesto para dialogar. Y llegó el primer triunfo en casa en primera casi tres años después. Alegría para los aficionados que llenaron el calderón. La victoria rojiblanca se cimentó primero en la estrategia. Una mano de Graaf provocó la falta que sacó Albertini, buscando a García Calvo, que sorprendió a Echeverría. La verdad es que estoy contento, pero más que por mi gol y por mi actuación, por la victoria del equipo. Segundo, en las intervenciones del Monoburgos haciendo alarde de reflejos. Y también por la expulsión de Graaf, aunque luego Emerson no fue ni siquiera amonestado por esta entrada. En el fútbol no hay nada fácil. Un rival. Por eso que hemos tenido la ventaja de que se ha quedado con 10 y ahí nos hemos aprovechado. El Atlético certificó la victoria con el segundo tanto, conseguido por Fernando Torres desde los 11 metros, en un penalti que cometió Dorado sobre Jorge. El partido fue muy duro. Y Luis es el entrenador con más victorias en primera, 320. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!